Pokémon consigue una mascota divina de 3 estrellas gratis al principio y gana sangre. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 26. Familia. ¿Quién sabe? Después de clase, la clase inmediatamente comenzó a discutir. Ese Rikin dijo un poco emocionado y nervioso. Hermano Chen, ¿qué debo hacer? Siento mucha presión. Familia, ¿quién sabe? Da que, el fanático del estrés, nos pone bajo tanta presión tan pronto como empiezan las clases, es tan molesto exclamación de cierre. Su Chen dijo con calma. Hay presión para estar motivado. De lo contrario, la fuerza no mejorará si te relajas todos los días. Yanin volvió la cabeza y dijo molesta. Oye, solo dos personas en una clase obtienen la insignia de bronce. Es muy difícil exclamación de cierre. Liu Yifei también volvió la cabeza y dijo. No se puede hacer nada de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Narrikin señaló a la persona no muy lejos y dijo en voz baja. Hermano Chen, mire ese jefe traidor, Shukun, también ha venido a nuestra clase. Su Chen miró en la dirección que señalaba el dedo de Narrikin. Kai Shukun, que estaba dividido por la mitad, estaba sentado en la segunda fila charlando con un hombre de cara mala. Su Chen dijo. El payaso. No te preocupes por él, mientras no nos provoque, simplemente ignóralo. Narrikin asintió y dijo. Oye, este tipo no es un maestro respetuoso de la ley, tarde o temprano causará algunos problemas. Hermano Chen, nosotros dos le daremos una buena lección. El mejor estudiante de la última fila, Li Min, preguntó con curiosidad. ¿Quién es este Kai Shukun? ¿Tienes algún problema con él? Narrikin dijo. Déjame decirte, es mejor mantenerte alejado de este tipo, es muy pervertido, esta rara persona en realidad no es una persona, Li Min, en la parte de atrás, miró a Kai Shukun y luego continuó leyendo su libro. En el mismo momento, Kai Shukun, que estaba enfrente, miró a Su Chen y Narrikin, y estaba pensando en cómo molestarlos a los dos. Especialmente Su Chen, quien siempre le roba el protagonismo, es la persona con la que más está molesto en toda la clase. El siguiente paso es la clase formal. El contenido enseñado por el maestro sigue siendo muy diferente al anterior. Básicamente son todas clases teóricas de Pokémon y no hay ninguna clase cultural. La última clase de la mañana fue la clase de Dake, y anunció en el podio 3 minutos antes del final de la clase. Por la tarde, debemos realizar la prueba más básica en tu Pokémon para averiguar tu nivel Pokémon. Por la tarde, espero que todos traigan su propio Pokémon, recuerda. Traeros a todos. Si lo olvidas, serás bajo tu propio riesgo exclamación de cierre. De camino a la cafetería, Narrikin le preguntó a Li Min con curiosidad. Oye, ¿cuál es tu Pokémon? ¿Nunca lo has visto? Interrogación de cierre. Li Min respondió. Mi Pokémon es un talento de dos estrellas, Mankey, seleccionado entre los Pokémon organizados por la escuela. Narrikin gritó. Impresionante, recuerdo que la escuela tiene la regla de que los 20 mejores estudiantes del grado pueden elegir un Pokémon de forma gratuita. Li Min, tu rendimiento académico es muy bueno. Li Min, mi sueño es convertirme en entrenador, pero las condiciones de mi familia no son muy buenas, así que solo puedo conseguir Pokémon según mis calificaciones. Narrikin dijo con envidia. Tus calificaciones probablemente sean las mejores de nuestra clase y probablemente obtendrás una beca cada semestre. Li Min, oye, eso no es necesariamente el caso. Se calculan los resultados reales del combate. No soy tan fuerte en el combate real. Puede que sea un poco difícil. Suchen dijo. No te preocupes, ya que tu rendimiento académico es tan bueno, no serás mucho peor en las batallas Pokémon. El edificio de enseñanza del departamento de Pokémon tiene 10 pisos y los primeros 6 pisos se utilizan como aulas para los estudiantes, pero es diferente del sexto piso en adelante. En ese momento, en él se encontraba el área de oficinas de la dirección de la escuela, además de estos y algunos equipos y equipos, y el lugar de formación. Cuando los estudiantes de la clase 3 llegan, pueden ver el letrero de la sala de pruebas colgado en la puerta. En ese momento, había voces de varias discusiones adentro, y cuando entrabas, se podía ver una larga cola frente a un enorme instrumento blanco. El instrumento blanco es enorme, como una mega computadora. El instrumento se divide en dos partes. La primera es la enorme base redonda que hay al lado. La base está conectada al instrumento que se encuentra al lado. El conjunto es cuadrado, con la pantalla en la parte superior y los botones de funcionamiento en la parte inferior. Cada persona coloca el Pokémon en la base circular, saca dos líneas de conexión con parches y las pega en el Pokémon, y luego la información del Pokémon se mostrará en el instrumento al lado. Li Min, junto a él, presentó. Este dispositivo de prueba se llama máquina de prueba Pokémon y se utiliza principalmente para probar datos básicos de Pokémon como la altura, el peso y el nivel más importante. Una máquina de detección de Pokémon parece costar actualmente más de 5 millones de yuanes. Escuché que nuestra escuela tiene dos puntos, da que les gritó a todos en la clase 3. Todos vayan primero a la fila. Todos hicieron fila en una larga cola y la velocidad de detección no es rápida. Un Pokémon tarda un minuto y algunos estudiantes tienen más de un Pokémon. Toda la clase 3 hizo cola y miró los niveles de Pokémon detectados anteriormente. Capítulo 27. Detección de Pokémon. Ese día Rikin le preguntó con curiosidad a Li Min-Gao. ¿Conoces el nivel de tu Pokémon? Interrogación de cierre. Li Min negó con la cabeza y dijo. No lo sé, probablemente alrededor del nivel 13. Ese Rikin dijo. Yo también. Luego le preguntó a Suchen. Hermano Chen, ¿dónde estás? Suchen fingió estar en un dilema y dijo. Mi Adron probablemente esté en el nivel 14 o 15. Rikin inmediatamente maldijo y dijo. ¿Cómo es que todos ustedes están en un nivel tan alto y cómo es que crecieron alimentándose de medicinas de hadas? Li Min le dio una palmada en el hombro y le dijo. No estés triste. ¿No viste los niveles de las pruebas anteriores? La mayoría de ellos están alrededor del nivel 10, y el 12 y el 13 ya son bastante buenos. Rikin dijo con una sonrisa. De verdad. Eso significa que soy bastante poderoso. Exclamación de cierre. ¿Cuánto tiempo llevas y todavía estás fanfarroneando? Una voz extraña vino desde no muy lejos. Varias personas miraron hacia adelante y vieron a Kai Shukun mirándolos frente a ellos. Ese día, Fiery Watt dijo de repente. ¿Eres tú otra vez? ¿A qué le estás ladrando? Kai Shukun se burló y dijo. Simplemente no soporto que algunas personas se jacten. Después de todo, sería realmente vergonzoso si luego resultara ser inconsistente. Consistente. Su Chen dijo con calma en este momento. Kai Shukun, tú también estás hablando sin pensar. ¿Cómo nos atrevemos a decir esto? Estamos seguros de ello. Kai Shukun dijo con desdén. ¿Cómo pueden ustedes, pobres, saber sus propios niveles de Pokémon? Al escuchar las palabras de Kai Shukun, Rikin frunció el ceño y maldijo en voz alta. Los ojos de un perro miran a las personas con desprecio. Creo que haces la vista gorda y no reconoces el monte Tai. El maestro Dake también lo notó y gritó directamente. Kai Shukun. Na Rikin. Ustedes dos, por favor guarden silencio. Vuelve y haz fila exclamación de cierre. Kai Shukun se dio la vuelta y dijo. Joder punto 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 la persona a su lado preguntó. Hermano Kai, ¿de verdad crees que están fanfarroneando? Kai Shukun dijo con desdén. Por supuesto, cada una de sus familias no tiene mucho dinero, por lo que es imposible para ellos realizar pruebas de instrumentos en Pokémon. Un compañero se rió y dijo. Entonces son miserables. Si el nivel después de la prueba es demasiado bajo, ¿no significaría que la sociedad está muerta? Kai Shukun dijo. Se lo merecen. El compañero continuó preguntando. Jefe, ¿cuál es el nivel de tu Pokémon? Kai Shukun dijo con orgullo. Ya encontré a alguien que realice la prueba al nivel 16 con anticipación. Calculo que podré subir al nivel 17 en unos días punto. El compañero gritó. Impresionante, entonces supongo que no hay nadie con un nivel más alto que tú en nuestra clase, ¿verdad? Interrogación de cierre. Kai Shukun dijo. Eso es seguro. Lo creas o no, soy el único con nivel 16 en todo el departamento punto. El compañero dijo. Yo lo creo, lo creo. Ese día, King Kai Shukun le susurró a Suchen. Hermano Chen, ese idiota de Kai Shukun nos está regañando por fanfarronear. La boca de Suchen se torció y dijo. No puede ser verdadero o falso. Lo descubriremos más tarde punto. Las pruebas anteriores se realizaron de forma ordenada. Suchen mantuvo abierto el panel de datos, que era mucho más rápido que la máquina de detección. Tan pronto como salió el Pokémon, ya conocía todos los talentos de nivel. Pokémon. Zubat atributo. Volar talento. 1 estrella nivel. 11 habilidad. Poder mental. Zubat es uno de los Pokémon más extraños con fuerza especie superior a 500, porque este Pokémon no tiene talentos de 2 estrellas tan pronto como nace como otros Pokémon con fuerza especie superior a 500. La mayoría de ellos tienen talentos de 1 estrella, y solo 1 a pocos pueden tener 2 estrellas. Debido a que su talento de 2 estrellas tiene mayor probabilidad que otros Pokémon, es más popular. Pokémon. Diglet atributo. Tierra talento. 1 estrella nivel. 10. Mirándolo 1 por 1, el nivel promedio de una clase es de aproximadamente 11 y todos los talentos son de 1 estrella o más. La cantidad de Pokémon con talentos de 2 estrellas se puede comprobar con una mano. El que tenía talento de 3 estrellas no vio nada, pero el que tenía nivel 15 vio 2 Pokémon, y el que tenía talento nivel 16 no vio ningún Pokémon en absoluto. Luego fue el turno de la clase 3. El maestro Dac dijo desde el frente, estudiantes, ahora es nuestro turno, clase 3. Cuando sea su turno, suelten al Pokémon y digan su nombre. El primer estudiante lanzó su propio Pokémon, un Sandreu. El nivel de talento de una estrella se midió como nivel 10, lo cual era normal. Luego están los lugares segundo, tercero y cuarto, principalmente alrededor de los niveles 10, 11 y 12. El profesor de otra clase sonrió a su lado y dijo, Maestro Dac, el nivel de su clase es generalmente un poco bajo. La boca del profesor Dac se torció y no habló. Mirar. Nivel 15, que poderoso exclamación de cierre. Dac vio que se había detectado un Pokémon y era de nivel 15. Su Chen también conoce a esta persona. Ella es la amiga de Yanin, Liu y Fei. Su Pokémon es un Pokémon como lo verde. Pokémon. Budeu. Atributo. Hierba talento. Dos estrellas nivel. 15 habilidad. Responder. No sé dónde conoció Yanin a su amiga, pero fue el talento de dos estrellas Budeu. Cada evolución de este Pokémon es difícil de conseguir. Luego fue el turno de Yanin, y liberó a sus dos Pokémon. Dos E.B. Pokémon. E.B. Atributo. Normal talento. Dos estrellas nivel. 16 habilidad. Predicción de peligro. El otro pequeño E.B. también es un talento de dos estrellas, nivel 13. ¡Ay Dios mío! Nivel 16, en realidad hay un nivel 16 en nuestra clase, y ambos son E.B. de dos estrellas. Soy tan estúpido. El Pokémon de nivel 16 atrajo la atención de todos tan pronto como apareció. Capítulo 28. El más fuerte del juego. Ese día Rikin dijo, Hermano Chen, la belleza ya la ha escondido tanto que solo hay un E.B. de nivel 16. Su Chen asintió. El E.B. de nivel 16 fue probablemente el que se acurrucó en los brazos de Yanin todos los días el semestre pasado. No esperaba ser entrenado hasta el nivel 16 tan rápido. Todos miraron a Yanin, y Yanin con gracia puso al Pokémon nuevamente en la bola y abandonó el lugar. El excéntrico maestro también se sorprendió y sintió que le dolía la cara. La forma en que Dag lo miró instantáneamente se convirtió en una mirada de idiota. La prueba pronto le llegó a Kai Shukun. Se acercó con orgullo, sacó su gran bola y soltó a Treko. Treko probablemente seguía a Kai Shukun todos los días y su personalidad comenzó a cambiar hacia su dueño en todos los aspectos. En ese momento, saltó al suelo con las manos en las caderas, la cabeza levantada y los ojos cerrados, esperando ser detectado. Después de un rato, la información de Treko apareció en la pantalla al lado. Su Chen también abrió el panel de datos para observar a Treko. Pokémon. Treko atributo. Hierba talento. Dos estrellas nivel. Dieciséis habilidad. ¿Exuberante? No es de extrañar que Kai Shukun sea tan agresivo todos los días. Su familia no sabe cómo darle a Treko. Ya salió, nivel dieciséis, aquí viene otro. Exclamaba la gente a su alrededor. Hermano Kun, eso es asombroso, elogió a la gente alrededor de Kai Shukun. Kai Shukun se sintió muy cómodo disfrutando de la admiración y los elogios de todos, y luego miró a Narrikin y su Chen con orgullo. El rostro de su Chen estaba tranquilo. Cuando Kai Shukun apartó a Treko y caminó hacia un lado, deliberadamente pasó junto a ellos dos y dijo, solo quiero ver en qué nivel están tus Pokémon. Narrikin dijo con calma, lo sabrás más tarde. Luego ignoró a Kai Shukun. Fue el turno de Liming y soltó su Mankey. Pokémon. Mankey atributo. Luchar talento. Dos estrellas nivel. Catorce habilidad. Entusiasmo. Liming exhaló un suspiro de alivio cuando vio el nivel de Mankey. Era más o menos lo que había adivinado. El nivel catorce ya era bastante bueno en la clase. Después de terminar la prueba, Liming le dio una palmada en el hombro a Narrikin. Ese Rikin inmediatamente sacó la Pokéball y soltó a Shinx. Shinx estaba en la base, levantando la cabeza y luciendo valiente. Pokémon. Shinx atributo. Electricidad talento. Dos estrellas nivel. Catorce habilidad. Intimidación. Su Chen le dio una palmada en el hombro a Narrikin y dijo, está bien, buen hermano, nivel catorce. El entrenamiento es muy efectivo exclamación de cierre. Hay otro estudiante de nivel catorce aquí. Porque parece que nuestra clase es mucho más alta interrogación de cierre, preguntó un compañero confundido. Sí, ya hay dos de nivel dieciséis, uno de nivel quince y varios de nivel catorce en nuestra clase. Dijo su amigo. Rikin miro a Kai Shukun con desdén. Hermano Chen, es tu turno. Especialmente quiero saber qué tan alto es tu agrón. Que abran los ojos exclamación de cierre. Su Chen sonrió y dijo, yo también tengo mucha curiosidad. Luego sacó la pokeball y soltó a agrón. En el momento en que agrón salió, todo el lugar estaba alborotado. La gente discutía, agrón ha aparecido. Ningún hombre rico de segunda generación teme que su familia quiebre. Su Chen llevó a agrón a la base y le dijo, agrón, quédate aquí y no te muevas, hagamos una pequeña inspección. Luego el personal puso dos parches negros en el cuerpo de agrón. Presione el botón y la máquina comenzará a emitir rayos infrarrojos para escanear. Después de un minuto, la exploración finaliza. La pantalla grande comenzó a cambiar y aparecieron varios datos. Su Chen vio la columna de nivel. 17 nivel 17. Mirar. El primer nivel 17. Gritó un estudiante cercano. El sonido fue como una mecha que explotó en el área circundante y un grupo de personas se reunió alrededor. Ese día Rikin no lo creyó cuando vio el nivel 17. Se frotó los ojos vigorosamente y volvió a mirar. Todavía era el nivel 17. Ahora finalmente lo creyó. Madre mía. Hermano Chen, tu agrón en realidad es de nivel 17, nivel 17, ¿cómo lo entrenaste? Con razón no puedo vencerte punto. Los ojos de Liming se abrieron. No esperaba que este compañero de estudios aquí se escondiera también. Estaba en el nivel 17. Puede que no haya un segundo en toda la serie Pokémon. Fue tan aterrador. Agrón de nivel 17 también entrena Pokémon, por lo que la diferencia es tan grande. ¿Quién es este Su Chen? ¿Cómo es que no he oído hablar de eso? En el nivel 17, es posible que todo el departamento no lo tenga. ¿Cómo podemos superar una brecha tan grande? Se lamentó alguien. Cuando Kaiju cumbió el nivel 17, sus ojos se abrieron instantáneamente con una expresión de incredulidad en su rostro. De ninguna manera, absolutamente imposible. En este momento, dale al hermano Kun un plato de arroz y el hermano Kun podrá realizar un espectáculo de plato de arroz para ti. Los profesores también fueron alertados y varios profesores se reunieron alrededor. Una de las maestras le dijo a Duck. Maestro Duck, me gustaría felicitarla. Hay un Pokémon de nivel 17 en la clase. Duck fingió estar tranquilo y dijo. Gracias maestros, es solo el nivel 17, rociénlo con agua. Creo que habrá algunos en las clases de profesores. Duck dijo a los estudiantes que se reunieron a su alrededor. Está bien, estudiantes, por favor dispersen, no obstaculicen el trabajo del maestro. Por favor cumpla con el orden. No obstaculices las pruebas de los estudiantes detrás de ti. Después de que todos se dispersaron, Suchen llevó a Aaron de regreso al gran baile. Duck le dio unas palmaditas fuertes en el hombro a Suchen y dijo. Suchen, eso es bueno, sigue trabajando duro. Suchen dijo. Gracias maestro, definitivamente continuaré trabajando duro. Duck sonrió felizmente. A sus ojos, Suchen siempre había sido un estudiante con calificaciones promedio. Sus calificaciones anteriores siempre habían sido promedio y ella solo estaba en el nivel medio de la clase. Inesperadamente, después de unas vacaciones de verano, se han producido cambios trascendentales y ha demostrado talentos asombrosos en el entrenamiento Pokémon. Hay un dicho que dice que un joven es mejor que un buen hombre. ¡Qué joven tan formidable! Él ni siquiera es un poquito mejor que yo en aquel entonces exclamación de cierre. Duck suspiró. Capítulo 29 El malvado capitalista. El Tauros de Shuyu también ha sido actualizado al nivel 16 después de una feroz batalla con Adrón. Pero las miradas de todos se sintieron atraídas por Adrón y no prestaron atención. Narrikin señaló a Kai Shukun que no estaba muy lejos y dijo con una sonrisa. Acabas de ver que la cara de Kai Shukun se puso verde de ira, jaja. Kai Shukun estaba a punto de explotar de ira, deseaba poder encontrar una grieta en el suelo y colarse, esta vez le dolía un poco la cara por la paliza. Después de que toda la clase fue probada, Duck se sorprendió un poco al descubrir que su clase tenía un enorme potencial, especialmente la proporción de Pokémon de alto nivel era realmente grande. Con tantas acciones potenciales, Duck estaba lleno de energía después de una larga ausencia. Después de la prueba de nivel, la tercera clase marcó el comienzo de la primera clase de rendimiento Pokémon de Duck. La fuerza de Shuchen no le permitió mantener un perfil bajo, y este grandullón se destacó en solo una clase. Después de clase, camino a la cafetería, E.B. de Yanin de repente saltó a los brazos de Shuchen. Un enojado Yanin maldijo, E.B., tu chico malo todavía no eres mi Pokémon, en realidad corriste a los brazos de otra persona frente a la señorita Ben. E.B. e ignoró a Yanin, todavía en los brazos de Shuchen. Yanin preguntó, Shuchen, ¿cómo entrenó a Galón? Entrené duro durante tres meses durante las vacaciones de verano y solo tenía el nivel 16, y en realidad estás en el nivel 17 en dos meses. Shuchen respondió con indiferencia. No es nada especial, es solo un entrenamiento ordinario, hay una alta probabilidad de que la suerte sea mejor. La razón principal es luchar más. El combate real de alto nivel mejorará enormemente el nivel de los Pokémon y la fuerza de los Pokémon. Liming repitió, así es, es el hermano Chen. Desde que obtuve el Mankey, rara vez voy a la batalla, no es de extrañar que el nivel haya mejorado tan lentamente exclamación de cierre. Yanin también se quedó pensativo después de escuchar esto. Narrikin preguntó de repente en ese momento, ¿la máquina de prueba se enciende todos los días? En el futuro, tendré que ir a la sala de pruebas si quiero comprobar el nivel. Liming dijo, es imposible abrirlo todos los días. Hay dos días de apertura cada mes para ingresar al nivel de prueba, pero aún así tienes que hacer cola. Narrikin dijo, ¿existe algún dispositivo móvil que pueda detectar la calificación? Liming dao, vi en internet que una empresa ha desarrollado una máquina de pruebas que se puede transportar y que parece del mismo tamaño que una tableta. Narrikin dijo, ¿cuánto cuesta? Liming negó con la cabeza y dijo, la venta aún no ha comenzado. Se dice que el precio de un juego es más de 10 millones. Es una edición limitada y suministro interno especial. No puedes comprarlo. Narrikin se marchitó y dijo, parece que nosotros, la gente común, deberíamos saber menos sobre esta alta tecnología. La supuesta esperanza es muy escasa. En ese momento, Suchen preguntó, ¿no tiene la escuela una máquina para probar los talentos de Pokémon? Liming respondió, escuché del líder que sí. Liming se ha utilizado para probar los talentos de Pokémon, pero se dice que la máquina es muy cara y la escuela no está dispuesta a usarla en absoluto. Normal solo necesita ser probado si un Pokémon es capturado en estado salvaje o en el jardín de criadores Pokémon sin conocer su talento. También hay Pokémon obtenidos de otras fuentes desconocidas. La mayoría de la gente va directamente a la tienda de criadores de Pokémon para comprar o pagar dinero para encontrar un criador que someta a los Pokémon. El talento es conocido y no necesita ser probado. Liu y Yifei, que caminaba detrás de Suchen, dijo de repente. Creo que es mejor domesticar tres Pokémon este semestre, de lo contrario, fácilmente retrasará el tiempo para obtener la insignia de bronce. Narrikin dijo. Como se esperaba de la señorita Liu, ella es considerada. Yan y Yin estuvo de acuerdo. Yifei es increíble. Eso es lo que me dijo mi papá, el pequeño E.B. que preparé para mí debería poder salir del cascarón en medio mes. Narrikin dijo. Señorita Yang, va a formar la legión E.B. Yan y Yin hizo un puchero y dijo. Vaya, quiero que te ocupes de eso. Simplemente me gusta E.B. Así que le pedí a mi papá que me preparara E.B. Que Rikin dijo. E.B. de dos estrellas no es barato. Señorita Yang, cree que los seis Pokémon son E.B. Yan y Yin dijo con indiferencia. Sí, no puedes. Narrikin sonrió amargamente y dijo. Dios mío. Oh mi tierra. Malvado capitalista, mi joven corazón ha quedado gravemente traumatizado por el dinero. Suchen sonrió y no dijo nada. Durante el autoestudio nocturno, un grupo de profesores del departamento de Pokémon también conversaron en la oficina. El primer y más sencillo escritorio del lado sur es donde se sienta Ruk. Mientras operaba la computadora para preparar el material didáctico para la clase de mañana, escuchó el sonido de una discusión proveniente de un costado. Una maestra hinchada le preguntó al maestro que estaba a su lado. Oye, maestra Zan, ¿han salido los resultados del análisis de esta prueba de nivel de Pokémon? El maestro Zan respondió. Estoy imprimiendo los documentos y me los enviarán en breve. La profesora continuó preguntando. ¿Cuántos Pokémon hay en el nivel 16 para esta clase de estudiantes? Esta pregunta atrajo directamente la atención de toda la oficina. Algunos maestros se acercaron para escuchar directamente y otros continuaron haciendo sus propias cosas, con los oídos alerta, esperando que el maestro Zan hablara. Dak también anotó lo que estaba haciendo y miró con interés. El profesor Zan dijo, iniciaré sesión en la computadora para comprobarlo. Hoy participan 529 Pokémon en la prueba de nivel. Hay 14 Pokémon de nivel 16, 2 Pokémon de nivel 17 y 1 Pokémon de nivel 18. Leíste bien. La Ozan. ¿Por qué todavía hay Pokémon de nivel 18? Exclamación de cierre, exclamó la maestra. No te preocupes, todavía no estoy en la edad en la que estoy confundido, pero de hecho es raro encontrar un Pokémon de nivel 18 en la primera prueba. Fue entonces cuando la primera generación no limitó la edad de admisión. Esta es la primera vez que veo uno en los últimos años. Solo he oído hablar de ellos en algunas escuelas secundarias Pokémon de al lado. Una hermosa maestra vestida de All se acercó y preguntó, ¿a qué compañero de clase pertenece el Pokémon de nivel 18? El maestro Zan dijo, jaja, no es necesario preguntar, clase 1, Yewanyu. La maestra pareció darse cuenta de repente. Resulta ser Yewanyu, y solo Yewanyu en la escuela puede lograr esto. El objetivo futuro de Yewanyu debería ser prepararse para estudiar en la universidad de Jenshin. Entonces una encantadora profesora preguntó, ¿de quién son los dos Pokémon de nivel 17? El maestro dijo, uno es Yuelian de la clase 7 y el otro es Suchen de la clase 3. La profesora dijo dubitativa, conozco a Yuelian. Estaba en quinto grado el semestre pasado y su familia tiene buenos recursos. ¿Quién es ese Suchen? Nunca antes lo había escuchado. Un profesor le preguntó a Dake quién estaba operando la computadora. Maestro Dake, Suchen está en su clase, ¿verdad? ¿Cómo es este niño? ¿Tiene potencial? Dake volvió la cabeza y dijo, Suchen es un joven apuesto. Sus estudios son promedio, nada especial. No esperaba que apareciera en el entrenamiento Pokémon justo después de que comenzaran las clases. Quizás tenga un gran talento como entrenador. Con exclamación de cierre tan pronto como terminó de hablar, un maestro con dientes de conejo entró desde afuera con una pila de documentos en la mano y dijo, los resultados de las pruebas ya están disponibles, se los enviaré a todos. Capítulo 30. Los pantalones tailandeses en la sala de entrenamiento están calientes. Autoestudio nocturno, tres aulas. Suchen sacó el libro de texto teórico del cajón y comenzó a ojearlo, mientras Narrikin junto a él jugaba con su teléfono móvil a lo grande. Suchen ahora es bastante trabajador en comparación con su vida anterior. Su amor por Pokémon le hizo aprender mucho. Bajo el entrenamiento de Pokémon Pokédex, puede aprenderlo fácilmente después de leer el contenido una vez. Después de que el sindicato de estudiantes haya verificado la disciplina, el autoestudio vespertino finalizará a las 9 en punto. Narrikin envió un mensaje en WeChat. Narrikin. Hermano Chen, ¿tienes alguna idea sobre el segundo Pokémon? Interrogación de cierre? Suchen dijo. Cuanto antes, mejor. Narrikin dijo. Ahora podemos ir al jardín de criadores Pokémon de la escuela para recolectar Pokémon, siempre que paguemos dinero. Suchen dijo. Los Pokémon en el Breeder Garden de la escuela son todos talentos de una estrella, y es casi imposible encontrar talentos de dos estrellas. Narrikin dijo. Si quiero ir a la tienda Breeder a comprarlo, el talento de dos estrellas costará cientos de miles. Para salvar a mis padres, mi próximo Pokémon debería ir al jardín de criadores de la escuela. Suchen dijo. Piénselo de nuevo. Señor. Señor. No se apresure a tomar una decisión, esto está relacionado con su futura carrera. Después de colgar el teléfono, Suchen pensó en secreto. El flujo de aire gris en el collar tiene la capacidad de mejorar el talento de los Pokémon, y el Breeder Park de la escuela está lleno de Pokémon con talento de una estrella. Siempre que someta a un Pokémon con talento de una estrella, puedo elevarlo a dos estrellas. No es una pérdida de ninguna manera. Y tengo un panel de datos, para poder buscarlos uno por uno. Si encuentro un Pokémon con un talento de dos estrellas, ganaré mucho dinero. Pensando en esto, una idea audaz surgió gradualmente en la cabeza de Suchen. Cascabel punto 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 exclamación de cierre hermano Chen, aj, vámonos. Saludó Narrikin. Se hacía tarde y un grupo de personas se dirigía a casa. Liming dijo de repente, quiero llevar a Mankey al patio de recreo para entrenar, ¿vas a ir? Suchen dijo, la próxima vez. No saqué la Pokéball hoy. Siempre he dejado que Agrón entrene en casa y lo sacaré para entrenar juntos más tarde punto. Mi casa es demasiado pequeña y algunos Mankey de entrenamiento no se pueden usar, así que todavía tengo que ir al patio de recreo a entrenar. Narrikin sugirió, ¿a qué parque infantil vas? Recuerdo que la escuela tiene una sala de entrenamiento y el patio de recreo no tiene ningún otro equipo de entrenamiento excepto la pista de atletismo. Suchen preguntó, ¿es la sala de entrenamiento lo suficientemente grande? Si todos en nuestro departamento Pokémon van a la sala de entrenamiento, ¿no estaría abarrotada hasta la muerte? Narrikin pensó por un momento y dijo, escuche de otros que la sala de entrenamiento es compartida por los estudiantes Pokémon de toda la academia, pero el lugar no es tan grande y la entrada está prohibida si llegas tarde. Suchen dijo, bueno, vayamos a la sala de entrenamiento para echar un vistazo hoy. Si es posible, entrenaremos en la sala de entrenamiento de la escuela en el futuro. Narrikin estuvo de acuerdo, está bien, vayamos hoy a la sala de entrenamiento a divertirnos. Limin también asintió, todo su dinero lo gastó en cultivar Pokémon y tuvo que planificar cuidadosamente cada centavo ya que no era rico. Los tres fueron juntos a la sala de entrenamiento. La sala de entrenamiento Pokémon construida recientemente por la escuela hace dos años está detrás del edificio de enseñanza Pokémon, a 200 metros de distancia. La sala de entrenamiento es un elipsoide en su conjunto, con forma de cúpula, y el color es acero, que parece bastante sólido y confiable. Toda la sala de entrenamiento tiene tres pisos, el primer piso es el área del personal y el segundo piso es el estadio de batalla. Todo el campo de batalla está dividido en seis áreas de batalla, que generalmente se utilizan como campo de entrenamiento para estudiantes y miembros del equipo escolar. Cuando se requiera una competencia a nivel de ciudad, los seis estadios de batalla se fusionarán en uno y el terreno también se podrá manipular para cambiar el entorno. Junto con el auditorio detrás con capacidad para 2.000 personas, el lugar no es pequeño. En cuanto al tercer piso está la sala de entrenamiento, aquí se distribuyen todo tipo de equipos de entrenamiento. Los tres de Suchen sacaron su tarjeta y la pasaron por la máquina en la puerta, y las barras de hierro en la puerta de la sala de entrenamiento se abrieron automáticamente. Después de entrar, puedes ver directamente las escaleras al tercer piso. A través de la puerta, puedes ver un grupo de personas luchando contra Pokémon en el estadio debajo del segundo piso. Narrikin también lo vio y dijo, ellos son el equipo de la escuela. Los miembros de la generación anterior de seniors se graduaron y su trato es realmente bueno, y solo el equipo de la escuela puede usarlo contra el estadio. Suchen dijo, ¿Quieres unirte al equipo de la escuela? Narrikin dijo emocionado, tonterías. ¿Quién en el departamento de Pokémon no quiere unirse al equipo de la escuela? El equipo escolar repluta a Rocky después del final de este semestre. Hay dos maneras. Una es realizar una prueba antes de registrarse al replutar nuevos reclutas. Si la fuerza está calificada, puedes unirte al equipo de la escuela. La otra es invitar al entrenador del equipo escolar a unirse. Esta es la patente de un genio. Bastante raro. Hermano Chen, tal vez el entrenador del equipo de la escuela venga y le ruegue que se una. Suchen sonrió y dijo, no te apresures, deja que te invite cuando llegue el momento. Los tres caminaron hasta el tercer piso y pudieron escuchar varios ruidos provenientes del interior antes de llegar a la puerta. Cuando entraron, quedaron impactados por la escena en el interior. Cintas de correr, barras, saltos, tocones de árboles, sacos de arena, todo tipo de aparatos de entrenamiento para fitness, y muchos aparatos de entrenamiento especiales para Pokémon que ya habrán visto antes. Hay personas y Pokémon densamente poblados, algunos de los cuales son utilizados por un dispositivo, y tres o cuatro personas están esperando. Y tan pronto como entraron por la puerta, pudieron sentir un olor que se elevaba directamente hacia el cielo. Maldita sea, este sabor es demasiado fuerte. Este olor agrio es tan picante. Vomitar exclamación de cierre. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 31. El genio es ella. Rikin vomitó, luego miró a Limbin, tapándose la nariz y sacudiendo la cabeza. Era un olor horrible a Tulu mezclado con olor a sudor, ácido, pintura y óxido. El primer olor fue simplemente vertiginoso. Continuando caminando hacia adentro, Suchen también estaba abriendo el panel de datos y observando a los Pokémon a su alrededor. Pokémon. Bellamente atributo. Gusano talento. 1 estrella nivel. 20 habilidad. Premonición de insectos. Pokémon. Suello o atributo. Normal, volador talento. 1 estrella nivel. 22 habilidad. Perseverancia. Suchen los miró durante mucho tiempo. Aunque sus niveles eran bastante altos, la mayoría de ellos eran Pokémon de una estrella y no había muchos Pokémon de dos estrellas. Los estudiantes que vienen aquí son de familias comunes y corrientes y no tienen dinero para ir a un centro de formación privado. Había unas 500 personas alojadas en el tercer piso, por lo que estaba muy lleno y el olor a sudor era muy fuerte. Ese Rikin dijo, hay tanta gente, y todos son jóvenes. ¿No necesitan estudiar por la noche? Liming Dao. No hay autoestudio tardío para el segundo año y han aprendido casi todo lo que deberían aprender en las clases teóricas. Es mejor entrenar como loco para subir el nivel de los Pokémon y conseguir la insignia de bronce lo antes posible. De punto Suchen asintió para expresar comprensión. Liming continuó. Se dice que algunos locos del entrenamiento incluso se saltan las clases y solo vienen a la sala de entrenamiento para entrenar. Rikin preguntó dubitativo. Si no vas a clase, ¿no le importará al profesor? Liming Dao. Solo unas pocas personas son así. Además, por consideración a la fuerza del entrenador, el departamento Pokémon tiene un control muy flexible sobre el personal junior, lo que equivale a dejarlo ir. Los tres ni siquiera tenían un lugar donde sentarse, así que tuvieron que buscar un rincón y sentarse en el suelo. Luego se unió al gran grupo de entrenamiento y jugó con varios equipos de entrenamiento algunas veces. Un compañero que estaba jugando con sacos de arena probablemente estaba cansado, así que tomó su Pokémon y se fue. Liming y Narrikin rápidamente se acercaron a practicar. Dos Pokémon rodean el saco de arena y desatan sus habilidades. Mankey, usa el saco de arena! Exclamación de cierre. Shinx, usa tackle en el saco de arena! Exclamación de cierre. Shinx rápidamente explotó y golpeó con fuerza el saco de arena. Auge! Exclamación de cierre. Cuando el sofá se balanceó frente a Mankey, Mankey encontró el objetivo, agitó sus garras y derribó el saco de arena. Los dos Pokémon continuaron usando sus habilidades en el sofá, hasta que se cansaron antes de dejar descansar al Pokémon. Durante el descanso, Rikin preguntó con curiosidad. Hermano Chen, ¿por qué tackle siente que tu Adrón es más fuerte que mi Shinx? Hermano Chen, ¿cómo entrenó? Interrogación de cierre. Su Chen dijo. Quizás a Adrón le encanta entrenar. Le gusta golpear los tocones de los árboles inmediatamente después de nacer. Si lo dejo en casa, entrenará por iniciativa propia. Liming intervino desde un lado. Otra razón es que Adrón tiene mucho talento. Para el mismo Pokémon con talento de dos estrellas, todavía existen diferencias entre los diferentes tipos. O el Adrón del hermano Chen es más talentoso que Shinx y Mankey. Ese día, Rikin se dio cuenta de repente. Entonces es así, el talento no es tan bueno como el de otros. Parece que Shinx necesita aumentar la cantidad de entrenamiento. Shinx tembló, como si entendiera lo que dijo Rikin. Después de la discusión, Su Chen notó que la expresión de Rikin se volvió seria y parecía sentirse estresada. Esperemos que no presione demasiado. De esta forma, no abandonaron el salón de entrenamiento hasta pasadas las 10 horas. Cuando se fueron, todavía había más de 100 personas entrenando, y probablemente practicarían hasta que cerrara el gimnasio. Rikin dijo emocionado. Realmente están trabajando duro. Su Chen dijo. No te regodes demasiado. Cuando nos acerquemos a la graduación, probablemente seremos más o menos iguales que ellos. Liming asintió con la cabeza. En el segundo día de clases, después de clase, Yanin de repente se dio la vuelta y dijo. ¿Sabes cuál fue el nivel más alto en la prueba de nivel de ayer? Rikin dijo. No es el hermano Chen. Está en el nivel 17 y no es el más fuerte del juego. Exclamación de cierre. Yanin miró fijamente sus grandes ojos llorosos y dijo. Es Yewanyu de la clase 1, su Pokémon es de nivel 18. Ese Rikin gritó. Maldita sea, nivel 18. ¿Cómo cultivaste a un pervertido así? Yanin impuso los ojos en blanco y continuó. Además de Yewanyu, también está Yuelian de la clase 2. Tiene el nivel 17 como Su Chen. Después de escuchar esto, Rikin dijo con desaprobación. Es solo el nivel 18, que es completamente insignificante para el hermano Chen. El hermano Chen y yo criamos Pokémon a finales de junio. Si hubiésemos llegado un año antes, ya habríamos alcanzado el nivel 30. ¿Cree eso, hermano Chen? Su Chen dijo. Tiene cierto sentido, pero no mucho. Piénselo, ¿por qué no hubo niveles 18 en las sesiones anteriores y hubo muy pocos niveles 17? Rikin preguntó con curiosidad. ¿Por qué? Su Chen respondió. Después de que Pokémon alcanza el nivel 16, algunos Pokémon pueden incluso pasar por la primera etapa de evolución, y la dificultad para mejorar el nivel aumenta repentinamente. Limin dijo desde un lado. El hermano Chen tiene razón. Después de la evolución, el nivel de los Pokémon aumenta a la velocidad de una tortuga. Es por eso que había muy pocos Pokémon en el nivel 16 durante la primera prueba de nivel Pokémon en años anteriores. Ese día, Rikin estiró el pulgar y dijo. El hermano Chen sigue siendo un buen tipo, todos lo saben. Su Chen dijo modestamente. Está bien, será mejor que leas más libros de texto cuando tengas tiempo. Siempre es bueno aprender más conocimientos. Capítulo 32. La burla de Kun Kun. Por la mañana, mucha gente del departamento conocía el nivel de Pokémon. Y Ewan Yu es el más discutido. Pokémon en el nivel 18 es realmente asombroso. Esta es una gran noticia. Después de todo, en el pasado, solo los genios de universidades clave podían tener Pokémon en el nivel 18. Ahora todo el mundo siente cada vez más curiosidad por la identidad de Ewan Yu, porque este genio que no es cercano a extraños viene a una escuela de nivel medio. Los rumores se difundieron por todas partes y los genios han sido envidiados desde la antigüedad. Durante la clase, Su Chen también descubrió que los profesores le prestaban más atención y ocasionalmente le pedían que se levantara para responder preguntas. A las 10, 30 de la noche, los tres de Su Chen terminaron su entrenamiento. La noche en la universidad es muy tranquila y solo hay farolas en la calle. Na Rikin preguntó. Aj, ¿sabes cuánto cuesta la beca? Liming respondió. La beca se divide en dos partes, una es para resultados teóricos y la otra es para resultados reales de combate. Ambos grados son para beca solo para los 50 mejores del grado. Al escuchar esto, Rikin se emocionó y dijo. ¿A cuánto asciende la beca? Liming respondió. Las calificaciones teóricas se dividen en 4 grados. 50-36 serán recompensados con 1200 yuanes por persona. 35-21 serán recompensados con 1800 yuanes por persona. 20-11 serán recompensados con 3200 yuanes por persona. 10-1 recompensará 4500 yuanes por persona. Narri King gritó. ¿Tanto dinero? Liming down. El departamento de Pokémon requiere demasiado dinero. Sumado al apoyo de las políticas nacionales, naturalmente hay muchas becas. Narri King preguntó con entusiasmo. ¿Qué pasa con la beca de combate? Liming cambió su expresión y continuó. Para los puestos del 50 al 41, cada persona será recompensada con 4000 yuanes. Para 40 a 31 personas, cada una será recompensada con 5000 yuanes. 30 de 21 personas, cada una recompensada con 6000 yuanes. Punto 20-11 ganadores, cada uno será recompensado con 7000 yuanes. Punto a partir del décimo lugar, se recompensarán 8000 yuanes y cada vez que avance a un lugar, obtendrá 1000 yuanes adicionales. Ese día Rikin hizo los cálculos y dijo en estado de shock. ¿No sería posible conseguir 17000 yuanes por el primer lugar? Es demasiado. Punto y si una persona puede obtener el primer lugar en teoría y resultados de combate reales al mismo tiempo, ¿no serían 21500 yuanes? Liming down. La evaluación de fin de mes es una gota en el mar. Solo habrá más becas para los exámenes parciales y finales. Punto y el bono por participar en el equipo del colegio y salir a jugar competiciones es bastante generoso, mucho más que cualquier beca. Punto, Suchen estaba un poco confundido después de escuchar esto. La razón principal fue que la beca superó sus expectativas. Al principio estaba pensando en el dinero, pero pensó que podría recuperarlo de la beca para el examen mensual. Esta tarde hay un curso práctico, sesión especial de DAPTASER. Los estudiantes fueron llevados a la sala de batalla. DAPTASER vestía un traje marrón. Después de mirar su reloj, caminó hasta el estadio en el medio y hizo sonar su silbato vigorosamente. VIP todos vengan y reúnanse exclamación de cierre. Dark dijo. Hola a todos, enseñaré todas las lecciones de Pokémon en el futuro. Dado que hoy es la primera vez que todos vienen a la clase de combate real, les explicaré el contenido principal de la clase de combate real. Como sugiere el nombre, la clase de combate real son las batallas Pokémon. Tomamos esta clase para aprender las batallas Pokémon. En primer lugar, las batallas Pokémon son un arte y hay muchos factores que pueden determinar tu victoria. Aparte de la brecha causada por el nivel, lo primero en lo que tienes que pensar cuando peleas es en cómo calmarte. La ubicación de futuras batallas será el tan esperado estadio, el campo, los bosques, los océanos, las cuevas y otros lugares con terreno complejo. Y lo primero que tienes que hacer es calmarte, no estar perdido y dejar que Pokémon tome decisiones por ti. Dado que a Cher miró a todos a su alrededor y continuó, no sé cuántas batallas habéis tenido ni si habéis participado en la competición. Supongo que algunos estudiantes nunca han jugado una batalla. Punto, y la clase de hoy es un combate directo y real, y todos deben participar. Punto, en primer lugar, permítanme hacer una declaración. Puedes desafiar a otros. Si no hay nadie que tome la iniciativa de desafiar, sortearemos y los estudiantes sorteados competirán. Punto, tan pronto como Dado terminó de hablar, toda la clase empezó a discutir. Ese Rikin dijo emocionado, oye, hermano Chen, ¿a quién vas a elegir? Su Chen mostró una sonrisa significativa y dijo, no creo que sea necesario elegir personas, alguien vendrá y me desafiará. Narikin preguntó, ¿quién es? Al mirar de nuevo a los ojos de Su Chen, comprendió instantáneamente que Kai Shu Kun los estaba mirando siniestramente. Yan Iin tomó la mano de Liu Yifei y dijo, no quiero pelear. ¿Qué tal si peleamos y fingimos? Liu Yifei frotó la cabeza de Yan Iin y dijo, está bien. Lo haremos más tarde. Yan Iin se rió y dijo, jaja, ese es el trato. Dake Acher dijo, ¿hay algún estudiante que se haya ofrecido voluntario para desafiar? Yo. Tan pronto como se oyó la voz, alguien levantó la mano y dijo. Todos lo miraron uno tras otro y Kai Shu Kun levantó la mano con orgullo. Quiero desafiar a Su Chen. Capítulo 33. Capítulo 33. Descara abofeteando a Shu Kun. Todos miraron a Su Chen. Su Chen estaba tranquilo y mentalmente preparado. Duke dijo, sí, por supuesto que no hay problema. Su Chen es el estudiante de grado 18 más alto de esta clase. Tienes que pensar con claridad. Kai Shu Kun miró a Su Chen con orgullo, mentalmente preparado para mostrar su fuerza frente a toda la clase y darle una lección a Su Chen. Narikin dijo, Kai Shu Kun realmente merece una paliza. Tengo muchas ganas de regalarle un camión eléctrico. Liming se preguntó, ¿tiene tanta confianza, tiene alguna carta de triunfo? Su Chen dijo, no importa, haré un movimiento. Ese día Rikin dijo, hermano Chen, debes abofetearlo fuerte. Su Chen dijo, no te preocupes, lo haré. El maestro Dake dijo, por favor, dos estudiantes vayan al área del estadio y los demás estudiantes se retiren fuera del estadio. Después de que los dos se levantaron, Kai Shu Kun levantó la cabeza y dijo, ayer, mi Pokémon también alcanzó el nivel 17. Ahora nuestros dos Pokémon están en el nivel 17, pero nunca serás mi rival. Quiero demostrarles a todos que yo, Kai Shu Kun, soy el más fuerte de todo el departamento. Su Chen frunció el ceño, reprimiendo la vergüenza. El profesor Dake dijo, la cantidad de Pokémon que se pueden usar es uno, hasta que una de las partes admita la derrota o pierda la capacidad de luchar. Comenzar exclamación de cierre, los dos sacaron la Poké Ball y la tiraron. Dos figuras emergieron de la luz blanca, la de Su Chen era a Grom. En cuanto al Pokémon de Kai Shu Kun, ya no es Greco, sino que ha evolucionado a Grom. Su Chen abrió el panel de datos y comenzó a escanear. Pokémon. Grom. 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 Atributo. Hierba talento. Dos estrellas nivel. Diecisiete habilidad. Exuberante. Pokémon. Agrón atributo. Roca talento. Tres estrellas nivel. Diecisiete habilidad. Metal pesado. Ambos bandos están en el nivel 17, por lo que todavía tenemos que luchar para saber quién es más fuerte y quién más débil. Groville sonrió ferozmente, con el rostro lleno de burla. Groville. Usa leer. Exclamación de cierre. El rostro de Groville reveló ojos feroces y de él surgió un aura aterradora. Agrón. Usa defensa de hierro. Exclamación de cierre. Agrón hace que la energía gris se desborde de la superficie del cuerpo y cubra la superficie del cuerpo. Su Chen se burló. Kai Shu Kun. no has dominado tus habilidades de Grobile Leer, ¿cómo te ganarás la vida en el futuro? Kai Shukun de repente se enojó y dijo, hecho, Grobile, usa Furikute rápidamente. Rugido exclamación de cierre, Grobile rugió y corrió hacia Aarón, con las garras extendidas al mismo tiempo. El maestro Dake no pudo evitar asentir cuando vio a su Chen pelear. Juega con calma y ten instrucciones claras. Definitivamente esta no es la primera vez que luchas contra Pokémon. Al mismo tiempo, también puede usar palabras para interferir con la condición de concurso del oponente. Sí, tiene mucho talento. Los estudiantes de alrededor también están discutiendo. ¿Quién crees que puede ganar? Treko de Kai Shukun ha evolucionado a Grobile, y se espera que la forma avanzada sea más fuerte. Creo que no tiene nada de malo, yo también lo creo. ¿Por qué estás gritando? Yo, el hermano Chen, soy invencible en el mundo. Yan Yin observó la batalla en la cancha con nerviosismo, animando en secreto a su Chen. Al darse vuelta, vio que Rikin y Limin estaban tranquilos y serenos a su lado. Ella preguntó con curiosidad. Oye, ¿no estás nervioso por su Chen? Se enfrenta al evolucionado Grobile. Limin brao. No hay presión, el hermano Chen puede ganar al 100%. Ese día, Rikin se burló sin ceremonias. El retrasado mental Kai Shukun todavía quiere derrotar a mi hermano Chen. Es el sueño de un completo idiota. Durante las vacaciones de verano, el hermano Chen y yo participamos en el desafío Pokémon de la Copa City y Molly. En ese momento, el nivel de los Pokémon al que nos enfrentamos era 8 o 9 niveles más alto que el del hermano Chen, pero no pudieron vencerme, hermano Chen. Es solo un Grobile. Mi hermano Chen es invencible en el mismo nivel y aún puede luchar si alcanza un nivel superior. La fuerza de mi hermano Chen es invencible en el mundo. Limin se dio cuenta de repente. No es de extrañar que tengas tanta confianza en su Chen. Yan Yin dijo sorprendido. Desde cuando su Chen se volvió tan fuerte, está ocultando cosas tan profundamente. Liu Yifei frotó la cabeza de Yan Yin y dijo. Eso es porque fuiste demasiado lento y reciente enteraste ahora. La batalla en el campo se calentó gradualmente y su Chen también emitió una orden de ataque. Agrón, usa cabezazo exclamación de cierre. Kai Shukun también es un tipo ingenuo. Se atrevió a luchar de frente contra mi Agrón. Realmente quería morir. Agrón pisó el suelo con su pata delantera, su cuerpo explotó como un motor y salió corriendo como un tanque. Después de calcular la distancia, Grobile también comenzó a activar sus habilidades al ver esto. Cepillar. Las afiladas garras se balancearon continuamente, agarrando la cabeza de Agrón. Pero una fuerza enorme surgió del brazo y su brazo se retrajo inconscientemente. Entonces Agrón derribó a Grobile. Auge exclamación de cierre. El cuerpo giró en el aire y la cabeza aterrizó en el exterior del área de competencia. Mi Grobile. Gritó Kai Shukun de dolor. Grobile no perdió su capacidad de luchar y rápidamente se levantó y regresó al campo de batalla. Su chen frunció el ceño, parecía que el tipo evolucionado no era tan fácil de derrotar. Agrón, aprovecha la victoria y sigue usando Eagut exclamación de cierre. Cuando Grobile golpea el suelo, Agrón continúa golpeando el suelo. Grobile, usa Energibol exclamación de cierre. Cuando Agrón se apresuró, Grobile infló la boca, la energía en su cuerpo aumentó salvajemente y la bola de energía se liberó de una vez. La Energibol golpeó a Agrón como una flecha acilada. Capítulo 34. Newton ofrece consejos. Agrón resistió el ataque sin disminuir la velocidad, y Eagut se estrelló contra el abdomen de Grobile. Rugido exclamación de cierre, Grobile gritó, pero su cuerpo aún así salió volando y golpeó el suelo nuevamente. Esta vez Grobile cayó inmóvil al suelo. Perdió el conocimiento en un instante y se desmayó. Todo el estadio estaba en silencio, todos esperaban que Grobile se levantara y regresara al juego. Su chen dijo directamente. Kai Shukun, no tienes que esperar más. Grobile ha perdido la capacidad de luchar. Tú pierdes punto vaya, tu reacción es demasiado lenta. No importa cuán poderoso sea el Pokémon, caerá en tus manos y no podrás mostrar ninguna fuerza. Exclamación de cierre Kai Shukun grito. Cállate, no tienes que preocuparte por mis asuntos. Su rostro se volvió feroz, y cuando vio las miradas desdeñosas de los compañeros que lo rodeaban, sintió que se estaba volviendo loco. Originalmente planeó darle una lección a su chen, pero terminó recibiendo una buena lección. Su autoestima colapsó instantáneamente y rápidamente recuperó a Grobile en la pelota. Dak se puso de pie en ese momento y dijo. Ambos estudiantes se desempeñaron muy bien. Todos aplaudan y alienten exclamación de cierre. Van, 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 exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los estudiantes fuera de la cancha también aplaudieron con entusiasmo. Entonces los dos estudiantes bajan y descansan. Otros estudiantes que quieran desafiar también pueden levantar la mano para hacer una señal. Después de que el profesor Dak salvó, todos volvieron a centrar su atención en el estadio. Después de que su chen salió del campo, Narrikin levantó el pulgar y dijo. El hermano chen es increíble. Le dio a Kai Shu con una dura lección. Yan Yin corrió y preguntó. Su chen, ¿por qué de repente te volviste tan poderoso? Por favor enséñame. Su chen dijo. La fuerza del hermano siempre ha sido así de fuerte, está bien. Sin embargo, dado que el estudiante Yan ha hablado, deberíamos tener una discusión profunda juntos a solas si tenemos tiempo, luego viene la batalla con otros estudiantes, la mayoría de los cuales son el maestro Dak, quien sortea y elige a rival. Ese día Qin y Li Ming subieron y todos ganaron. La elección de Yan Yin como rival fue Liu Yifei, y no había duda de que Yan Yin ganó. Liu Yifei se sintió muy herida, pero fue despiadada cuando luchó contra Yan Yin, quien parecía ser amigable en la superficie. Después de clase, Kai Shu concedió la vuelta y se fue, sin asistir al autoestudio nocturno. En el centro de entrenamiento Pokémon en el cielo y la tierra, Liu Tong dijo halagadoramente. Hermano Kun, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Interrogación de cierre. Liu Tong se puso de pie, estiró las rodillas entumecidas y dijo halagadoramente. ¿No es mi tío un criador en el University Breeder Park? Estoy familiarizado con todos los Pokémon en Breeder Park, cuántos Pokémon nuevos se agregan cada día y cuántos Pokémon se llevan los estudiantes. Kai Shu Kun interrumpió con impaciencia. No hables de estas cosas inútiles, solo habla de los puntos clave. El compañero Liu sonrió y dijo, está bien, el Breeder Park de nuestra escuela está construido en un bosque. Aunque está aislado por una valla de mantenimiento, ocasionalmente los Pokémon entran por la fuerza y se niegan a irse. Los talentos pueden ser buenos o malos. Esta vez, mi tío me dijo ayer que cuatro Pokémon irrumpieron en nuestra academia anteayer. Dos de ellos tienen muy buenos talentos, al menos dos estrellas. Después de escuchar esto, Kai Shu Kun preguntó con algo de entusiasmo. Entonces, ¿por qué no lo conquistas? Liuton explicó, aunque los empleados de la casa de criadores de la escuela no están muy bien pagados, una ventaja es que pueden ingresar a la casa de criadores de forma gratuita para capturar Pokémon. Pero la cuota de mi tío se ha agotado para mí y la próxima cuota no estará disponible hasta dos meses después. Tenía miedo de que los Pokémon fueran conquistados por otros, así que te lo dije, jefe. Kai Shu Kun dijo, ¿no puedes entrar y conquistar la casa de los criadores por mi yuanes? Liuton sonrió amargamente y dijo, la escuela tiene regulaciones que establecen que los familiares de los empleados en Breeder Park de la universidad no pueden tener este beneficio. De lo contrario, basándose en la familiaridad de los empleados de Breeder Park con los Pokémon, si no estuvieran prohibidos, todos los Pokémon talentosos en Breeder Park habrían sido conquistados por ellos. Kai Shu Kun asintió y dijo, eso es todo. Por cierto, ¿cómo determinas tu talento? Liuton dijo con cierta vergüenza. Aunque esos Pokémon se escondieron tan pronto como llegaron a Breeder Park, el maestro que entregó la comida los reconoció de un vistazo. Estos Pokémon son extremadamente talentosos. Kai Shu Kun dijo, está bien, iré a Breeder House el sábado para ver los beneficios. Serás indispensable. Liuton sonrió y dijo, gracias, jefe. Kai Shu Kun empezó a pensar en ello. El precio de mercado de un Pokémon con talentos de dos estrellas era de al menos más de 200.000 yuanes. Si pudiera conquistarlo y lucirlo en la clase, con los recursos en casa, solo sería cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en el más fuerte de toda la serie. Después de que Kai Shu Kun se fue, Liuton fue al baño. Un transeúnte le vio la espalda y le dijo a su compañero, Mira, este hombre parece un perro exclamación de cierre. ¿Dónde? ¿Mi el exclamación de cierre? ¿Eso es en realidad? ¿Suena un poco así cuando dices eso exclamación de cierre? Capítulo 35 Vamos. Jardín de cría de Pokémon. A las 11, 30 de la noche, Agron se durmió cómodamente después de recibir un masaje de cuerpo completo de parte de Suchen. En la oscuridad, Suchen yacía en la cama sin poder dormir. Afortunadamente, se dio vuelta y trató de guiar el flujo de aire gris en su cuerpo. Después de más de un mes de entrenamiento, puede guiar dos flujos de aire grises más cada día, es decir, ocho flujos de aire grises. A la comida Pokémon intermedia se le añaden tres corrientes de aire grises y su efecto es equivalente al de la comida Pokémon de alto nivel. Si agrego dos platos más, no sé si podrán igualar la mejor comida Pokémon. Aún no lo ha probado. Cuando tenga más dinero, comprará algunas bolsas para experimentar. La ingesta de alimentos de Agron también está aumentando gradualmente, especialmente la demanda de mineral aumenta día a día y necesita reabastecerse cada dos o tres días. Después de la escuela el viernes, Suchen y Narrikin salieron de la puerta de la escuela después de cenar y caminaron hacia el supermercado Siri Rich. Kerrikin dijo de repente, hermano Chen, ya he planeado ir al Breeder Park a elegir Pokémon mañana. Suchen sacudió la cabeza y dijo, que coincidencia. También planeo ir mañana a Breeder Park para ver si puedo encontrar mi segundo Pokémon. Narrikin sonrió y dijo, está bien, entonces iremos juntos. Al llegar a la puerta del supermercado Siri Rich, Suchen vino aquí principalmente para comprar mineral. Fue directamente al departamento de rocas y pasó por innumerables estantes. La comida Pokémon se veía particularmente atractiva bajo la luz, lo que le hizo la vida crea un deseo de comprar. Llegó a la zona del mineral, donde se encontraba todo el mineral de hierro. El mineral de hierro que había comprado antes era todo mineral de hierro mezclado que contenía impurezas. Después de que Agrón coma estos minerales, Agrón absorberá el hierro que contienen y las impurezas restantes se excretarán después de la digestión y descomposición. Cuantas menos impurezas haya en el mineral, mejor. Esto reducirá la carga sobre la digestión de Agrón, pero el precio también será más caro. Con esto en mente, Suchen puso 500 kilogramos de mineral en una bolsa de compras especial y luego caminó hasta el mostrador de peaje con la bolsa grande de mineral para pagar. Después de esperar un rato en la puerta, Rikin empujó el carrito de compras hasta la caseta de peaje. La factura por este idiota fue de varios miles. Suchen preguntó con curiosidad. ¿Qué compraste con tanto dinero? Nar Rikin dijo. Creo que mis pensamientos anteriores deben cambiar. Comprar comida Pokémon de alta gama desde el principio es la forma correcta de subir de nivel rápidamente. Si no te decides al principio y gastas mucho dinero en comprar comida Pokémon y mejorar rápidamente tu fuerza, no obtendrás una buena clasificación en la evaluación. Sin una buena clasificación, no obtendrás una beca. Sin una beca, no tengo dinero para comprar buena comida Pokémon. Un paso a la vez y un paso tras otro cometerán un error. Esto solo conducirá a un círculo vicioso. Esto definitivamente no es lo que quiero exclamación de cierre. Pero hermano Chen, usted todavía tuvo la previsión de usarlo desde el principio. Suchen sonrió y dijo. No es demasiado tarde ahora, pero aún debes considerar los recursos financieros de tu familia. ¿Cuánto te da tu familia por Pokémon Brother por mes? Rikin respondió. Actualmente son 30 mil yuanes al mes. Por supuesto, ahora es suficiente. He comprado una casa y un coche en casa, además de una tienda, para poder conseguir más en el futuro. Suchen envidiaba. Eso no está mal. En el camino de regreso, Narrikin preguntó. Hermano Chen, ¿estás listo para la Poké Ball? Casi no hay Pokémon en el Brother Park de la escuela que estén por encima del nivel 10. Todos son Pokémon bebés. Después de todo, los Pokémon recién nacidos siguen siendo muy amigables y, con la guía del criador, no es difícil conquistarlos. Cada Pokémon tiene una personalidad diferente, Mickey, y algunos Pokémon deben ser derrotados antes de poder ser conquistados. Y se dice que hay un Pokémon con talento de dos estrellas en Brother Park. Narrikin estaba extremadamente emocionada cuando dijo esto. Suchen preguntó. ¿Qué pasa si un Pokémon irrumpe en Brother Park desde el bosque? Narrikin dijo con una sonrisa. La escuela tiene regulaciones. Los Pokémon que irrumpen en Brother Park desde el bosque son tuyos para conquistar, así que no te preocupes. Suchen dijo. Entiendo. Narrikin dijo. Tienes que ir al consejero para registrarte esta noche, así podrás tomar el autobús escolar a Brother Park mañana. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Suchen, Narrikin y otros ya estaban esperando en el patio de recreo bajo el sol brillante. Después de que el maestro Dad terminó de pasar lista, dijo. El autobús escolar llegará pronto. No se apresuren todos. Cuando llegó el autobús, la puerta se abrió y el profesor da que gritó desde un lado. Sube al autobús de manera ordenada, no te aglomeres. Todos tienen solo 3 oportunidades de ingresar al Brother Park de la escuela durante la universidad. Cada persona puede ingresar y capturar uno pagando 1000 yuanes, lo que equivale a comprar un Pokémon con talento de 1 estrella por 1000 yuanes, lo cual es toda una ganga. Este es el descuento y apoyo que brinda la escuela. Por supuesto, cuanto mejor sea la escuela, mejor será la calidad de su Brother Park. Las familias que eligen venir a Brother Park para elegir Pokémon no son ricas, y esto se puede ver en su forma de vestir. Pero esta vez en realidad estaba el nombre de Kaishukun. No sabía lo que estaba haciendo cuando se inscribió para venir a Brother Park. Y no se vio a nadie en el autobús escolar. Capítulo 36 Capítulo 36 El Kun Kun llegado hace mucho tiempo. El maestro Dak se puso de pie en ese momento y dijo. Todos, soy Dak. Permítanme hablar primero sobre las precauciones aquí. Cuando esperemos a Brother Park, todos comenzarán a tomar medidas directamente. En primer lugar, todos deben pasar su tarjeta de identificación para registrarse al ingresar a Brother Park. El horario de apertura de Brother Park es limitado, de 10 a 16 horas. Habrá multas por exceder el plazo. El segundo punto es prestar atención a la seguridad en Brother Park. Algunos Pokémon atacarán activamente a las personas y puedes lastimarte fácilmente si no tienes cuidado. El segundo punto tercer punto, está prohibido atacar Pokémon en Brother Park. Si lo encuentran, será un grave de mérito. Cuarto punto coma punto punto punto. Dak habló de 7 u 8 precauciones antes de terminar. A las 9.40, el autobús escolar llegó a Brother Park. Brother Park está ubicado en el bosque Pokémon a 15 kilómetros de la universidad. Lo primero que llama la atención es el muro de 5 metros de altura, que se puede ver de un vistazo. El Brother Park en el plan no es grande. Es un círculo con un diámetro de 500 metros desde el punto inicial hasta el punto final. De hecho, se trata de una zona cortada del bosque para construir el parque de criadores. Después de que todos salieron del auto, vieron a varias personas paradas al lado del auto, incluidos hombres y mujeres, vestidos con uniformes de trabajo azul oscuro. Uno de los hombres obesos de mediana edad se acercó con una sonrisa y dijo, Hola maestro Dak, soy Fan Cien, el líder del equipo de Brother Park. Dak le tomó la mano y dijo, Hola, líder Fan, hoy voy a molestarlo. El maestro Dak dijo, Todos sigan al líder del equipo Fan. El líder del equipo Fan dijo, Todos, síganme. Después de hablar, se dio vuelta y se fue, seguido por los demás. El guardia abrió la puerta después de ver venir a la gente y el grupo entró por la puerta. Avanzando, había otra puerta, pero era transparente, y al lado había una puerta de hierro de metal plateado. Puedes ver claramente los árboles, las flores, las plantas y los Pokémon del interior. El líder Fan dijo, Déjame decirte primero que después de haber capturado Pokémon en Brother Park, debes ir al lobby para registrarte después de salir. El líder del equipo, Fan, dijo, Todos simplemente coloquen sus tarjetas de identificación en la máquina de tarjetas. Tan pronto como terminó de hablar, la primera persona dio un paso adelante y puso su tarjeta de identificación en la máquina de tarjetas. Gota exclamación de cierre, el personal confirmó, Está bien. Un miembro del personal cercano presionó un botón en la puerta, la puerta de vidrio transparente se abrió inmediatamente y los estudiantes entraron. Ese día, Rikin y Suchen también ingresaron al Brother Park después de pasar sus tarjetas de identificación. En medio de Brother Park hay un camino de tierra, con césped abierto a ambos lados del camino y bosques más adelante. Caminando hacia adelante, puedes ver dos Odish en la hierba. Suchen abrió el panel de datos y miró. Pokémon. Extraño atributo. Hierba talento. 1 estrella nivel. 5 habilidad. Escapar. El otro Odish tiene talentos y niveles similares. Ese día Rikin sintió mucha curiosidad por todo y miró a su alrededor. Hermano Chen, mira, hay dos Odish allí exclamación de cierre. Suchen bromeó. ¿Por qué quieres domesticar a uno? Nah, Rikin dijo. No es necesario. Suchen dijo. ¿No lo piensas? Ese día Rikin miró a su alrededor y dijo. Echemos un vistazo de nuevo exclamación de cierre. Los dos continúan avanzando, Pidheir, Spearow, Balesprout, Odish, básicamente todos talentos de una estrella. Suchen ha estado usando el panel de datos para escanear cada Pokémon que ve. En menos de media hora, un compañero ya había capturado un Pokémon, un Venipete. Pokémon. Venipete atributo. Insecto, veneno talento. 1 estrella nivel. 6 habilidad. Picadura. ¿Eh? En Breeder Park incluso hay un Venipete. Dijo Narrikin con curiosidad. Pero estoy un poco sorprendido. Alguien ya ha capturado Pokémon en media hora. Suchen frotó la cabeza de un Odish y dijo. Es normal. Básicamente, si ves el Pokémon correcto en Breeder Park, puedes llevártelo muy rápidamente. Punto por el contrario, sería extraño pasar mucho tiempo y aún así no encontrar tu propio Pokémon. Desafortunadamente, Odish no era su objetivo. Vamos, hermano Chen, vayamos al frente y echemos un vistazo, dijo Narrikin con entusiasmo. Bien exclamación de cierre. Todo el Breeder Park está compuesto por Geosenge, bosques y zonas lacustres. En la parte más profunda de Breeder Park, los bosques rodean un lago y alrededor de él hay un río que guía el agua por todo Breeder Park. Una docena de Pokémon jugaban en el lago. En el bosque de la orilla, una figura asomó silenciosamente la cabeza para mirar a los Pokémon que jugaban en el lago. Kai Shukun abrió apresuradamente la puerta del auto y salió corriendo, luego le gritó al portero. Viejo. Abre la puerta, soy estudiante de la Universidad Pokémon número 1 en Renchen. El guardia dijo con calma, muéstrame tu identificación de estudiante. Kai Shukun maldijo en secreto, joder, es tan problemático, me apresuré a salir y no traje mi identificación de estudiante. Kai Shukun, finalmente estás aquí. Al darse vuelta, vio a Dateacher parado en la puerta principal. Kai Shukun corrió rápidamente. ¿Por qué viniste aquí? ¿No me dijiste que nos reuniesmos en el patio de recreo a las 9 de la mañana anoche? Culpó Dark. Kai Shukun explicó como algo natural. Maestro oscuro. Anoche dormí hasta tarde y esta mañana me quedé dormido. Dateacher frunció el ceño, pero pronto se relajó. Entra y regístrate. Esta vez no me importará tu tardanza. Te castigaré si te veo la próxima vez. Kai Shukun estaba un poco molesto después de escuchar esto, pero no lo demostró. El líder del equipo fan junto a él sonrió y dijo, Este compañero de clase se llama Kai Shukun, por favor dame tu tarjeta de identificación y te ayudaré a registrarte. Kai Shukun dijo, Tenía prisa por salir y olvidé mi tarjeta de identificación. Fancien dijo, Está bien, simplemente registre su número de identificación. Dateacher estaba un poco sorprendido, ¿es tan fácil hablar con este vagabundo cuadrado? Después del registro, Kai Shukun entró apresuradamente al Breder Garden y ya eran casi las 12 en punto. Esta vez vino aquí por el Pokémon talento de dos estrellas. Capítulo 37. Ticlub de dos estrellas. Hermano Chen, ¿qué piensas de ese Bonsly? Interrogación de cierre, preguntó Narrikin, señalando un Bonsly escondido en el agujero de un árbol. Suchen echó un vistazo y vio que el talento de una estrella era el nivel 7. Entonces dijo, El talento debe ser una estrella, elígelo si te gusta. Narrikin vaciló, pero todavía quiero echar un vistazo. Si no hay ningún otro Pokémon que me guste más adelante, lo elegiré. Los dos llevan una hora en Breder Park. Ahora estaban fuera del bosque y en una bifurcación, con el lago a la izquierda y el Geosenge a la derecha. Rikin dijo de repente, Hermano Chen, ¿por qué no nos vamos por separado? De lo contrario, perderemos demasiado tiempo. Suchen dijo, Bien, ¿a dónde quieres ir? Narrikin dijo, Tiremos los dados. El que tenga un número alto irá al lago y el que tenga un número bajo irá a Geosenge. Suchen dijo, Entonces B pide Geosenge. Después de decir eso, sacó su teléfono móvil y abrió el ícono de dados de WhatsApp para enviarlo. Ese Rikin dijo, Es imposible, no creo que no pueda ganar ni una sola vez. Tan pronto como se dijeron las palabras, salieron los resultados. Rikin anotó 1 punto, Suchen anotó 6 puntos y Suchen ganó. Después de separarse de Narrikin, la expresión de Suchen se volvió sería. Su objetivo para Breeder Park esta vez era tener Pokémon con talentos de 2 estrellas. Mientras los conquistara, podría actualizar inmediatamente el talento a 3 estrellas y despegar directamente. Los Pokémon con talentos de 2 estrellas son bastante difíciles de encontrar, pero la suerte de Suchen siempre ha sido buena. Luego aceleró y rápidamente encontró varios Pokémon. Después de escanearlos, se fue, pero ninguno de ellos estaba calificado. Pasó otra media hora así, y Suchen sintió que el aire comenzaba a humedecerse y probablemente era hora de llegar al lago. Tres minutos después, escuchó el sonido del agua fluyendo en sus oídos. A través de la hierba frente a él, podía ver el lago afuera y vio docenas de Pokémon descansando y jugando en el agua. Inmediatamente abrió el panel de datos y comenzó a escanearlos uno por uno. Pokémon. Sé el atributo. Agua talento. 1 estrella nivel. 7 habilidad. Grasa espesa. Pokémon. Dorado atributo. Agua talento. 1 estrella nivel. 5 habilidad. Shuinu. Pokémon. Cangrejo. Atributo. Agua talento. 1 estrella nivel. 8 habilidad. Alicates Machamp. Después de mirarlo por un rato, Suchen frunció el ceño. Esta vez fueron más de 20 estudiantes los que vinieron a Breeder Park. Aparte de él y Narrikin, tres personas habían conquistado Pokémon con éxito en más de una hora. Hay algunos Pokémon en las profundidades del lago que no han emergido, lo que hace que su panel de datos no pueda escanearlos. Suchen hizo funcionar el flujo de aire gris para ampliar el rango de escaneo en 10 metros, pero estaba casi en el límite. Suchen se levantó silenciosamente, cambió de posición y continuó observando a los Pokémon en el lago. En ese momento, varios Pokémon llamaron su atención, y vio a varios Krabby moverse juntos hacia varios Tentacol, y se enfrentaron inexplicablemente, como si se estuvieran comunicando. Todos eran Pokémon jóvenes. Suchen notó este movimiento. Parece bastante divertido. De repente, un Seale corrió y se paró entre las dos oleadas de Pokémon, como si intentara interrumpir la pelea. Sin embargo, no sirvió de nada ya que unos alicates Krabby golpearon a un Tentacol en la cabeza. La mecha encendió por completo la batalla entre las dos oleadas de Pokémon. Los dos bandos comenzaron a pelear instantáneamente, y la escena se volvió instantáneamente caótica, con todos los Pokémon peleando. Y Seale todavía intentaba persuadirme, como si dijera. Para, no pelees más, no pelees más. Detener. La hierba a dos metros de distancias movió de repente. La atención de Suchen cambió instantáneamente, mirando el trozo de hierba. ¿Hay algún Pokémon escondido dentro? El lago estaba muy ocupado en ese momento y los intentos de Seale de disuadirlo fueron inútiles. Como resultado, Krabby lo dejó inconsciente en el agua con un par de alicates. Boga una figura saltó de la hierba y corrió rápidamente hacia el lago. Ese es, Piclub? Interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Siguiendo la figura de Piclubcianuar, el panel de datos muestra datos. Pokémon. Piclub atributo. Agua talento. Dos estrellas nivel. Ocho habilidad. Contracorriente. Resultó ser Yusanjía. Piclub debería ser un Pokémon que irrumpió accidentalmente en Breeder Park. Es caro y no parece algo que Breeder Park debería tener. Este Piclub Suchen va a estar condenado, incluso si Jesús viene, no funcionará. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 38. La vida es impermanente. Vi a Piclub corriendo hacia el lago y chapoteando en un charco de olas, y luego nadea a velocidades extremadamente rápidas. Luego encontró al Pokémon que acababa de vencer a Segel, saltó del agua y golpeó fuerte a Krabi. Tocar. Quebrar exclamación de cierre Krabi cayó al agua antes de que pudiera reaccionar. Piclub se sumerge en el agua para encontrar a Segel. Antes de que pudiera encontrar a Segel, apareció una figura ante su vista. Suchen rápidamente lo agarró del cuello con ojos y manos veloces, y Piclub luchó desesperadamente por liberarse. Pero fue inútil. La mano de Suchen era demasiado fuerte y no podía liberarse. Ríndete, no puedes liberarte. Sonrió Suchen. Boga Piclub continuó luchando, y pronto se quedó sin aliento por el cansancio y su estómago hizo un sonido. ¡Gubu! Suchen sacó la bola roja y blanca que estaba reforzada con un flujo de aire gris y la dominó al instante. Tres minutos más tarde, Piclub estaba comiendo comida Pokémon, bocado a bocado. Tenía tanta hambre y sabía tan bien. Suchen soltó a Agarón y le dijo. Agarón, puedes ir a hablar con Piclub. Será tu futuro compañero. Agarón asintió, trotó sobre sus cortas piernas y se acercó a Piclub. Llamó y comenzó a saludar. Boga Piclub respondió superficialmente y continuó comiendo su comida Pokémon. Cinco minutos después Boga después de comer, Piclub se dio unas palmaditas en el vientre redondo y se tumbó cómodamente en el césped. Boga luego tomó el agarón a su lado y comenzó a charlar con él. Entonces los dos Pokémon comenzaron a comunicarse y el trágico destino de Piclub quedó claro. Piclub, la familia real, fue criada anteriormente como mascota. Poco después de nacer en la tienda Breeder, una segunda generación rica lo compró como mascota. Era muy travieso y animado, y a su dueño le gustó mucho al principio, pero poco después de que la segunda generación rica comprara un herbé, Piclub inmediatamente cayó en desgracia. Más tarde, durante una excursión, la segunda generación rica lo tiró a la basura. Así es, un Piclub valorado en al menos 200.000 yuanes fue abandonado casualmente a ta manera. La segunda generación rica que permitió a la familia Yusan tenerlo como mascota fue bastante pródiga. El Piclub abandonado deambuló por el bosque y corrió hacia Breeder Park presa del pánico. Sin embargo, tan pronto como entró, se encontró con un oficial criador que quería atraparlo. Así que se escondió rápidamente y observó al personal del criador entregar comida todos los días. Después de que la gente se fue, fue a comer, pero cada vez que el personal del criador alimentaba al Pokémon, no quedaba mucho, por lo que no tuvo suficiente para comer en los últimos días. Suchen le pidió a Aaron que le preguntara por qué el criador quería atraparlo. El rostro de Piclub de repente se enojó. Resulta que después de que Piclub fue abandonado, el guardia de seguridad junto a la segunda generación rica vino a buscarlo. Recibió la noticia de que Piclub estaba abandonado y fue a buscarlo con la intención de venderlo por dinero. El asustado Piclub vio al criador uniformado y pensó que estaba aquí para atraparlo, por lo que no se atrevió a mostrárselo a solación. La vida es realmente impredecible, el intestino grueso envuelve al intestino delgado. Pero este Piclub es bastante impresionante. Nunca ha vivido en la naturaleza, pero es bastante sorprendente que no lo hayan capturado hasta ahora. Él también tiene mucha suerte. Al ver esto, Suchen dijo seriamente. Piclub, sígueme de ahora en adelante exclamación de cierre exclamación de cierre. Sígueme y nunca tendrás que preocuparte por ser abandonado o pasar hambre. Créeme, te daré una sensación de seguridad sin precedentes exclamación de cierre. Agrón junto a él también estaba consolando a Piclub. Después de todo, había sido sometido y, después de una cuidadosa consideración, aceptó seguir a Suchen. Boga, está bien, Piclub, no he descansado bien estos días. Volvamos a la Pokéball y descansemos bien. Suchen luego puso a Piclub nuevamente en la pelota. Suchen también se estaba preparando para regresar. En el camino de regreso, un automóvil se dirigió hacia ella, con dos miembros de Breeder sentados en él. En la parte trasera del carruaje había un gran cubo con el almuerzo de Pokémon. Din 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 sonó el teléfono, era Narrikin. Suchen, oye. Ese día, Kim dijo en voz baja sin aliento. Hermano Chen, me he enamorado de un Pokémon. Ven y ayúdame rápidamente. Por cierto, ¿cómo te va allí? Suchen dijo. Lo he conquistado y estoy regresando corriendo. Pronto me comunicaré contigo. Narrikin. Entonces ven aquí rápido. Es urgente. Tengo dos compañeros de clase aquí. Tengo miedo de que descubran al Pokémon. Después de colgar el teléfono, Suchen comenzó a correr y corrió hacia Geosenge lo más rápido posible. Capítulo 39. Dueble de dos estrellas. Al otro lado de Geosenge, Rikin estaba escondido detrás de una roca mientras sostenía un telescopio para observar a un Pokémon entre las rocas en la distancia. Entre el montón de piedras frente a él, había una roca con un color ligeramente diferente, y era la piedra redonda con forma de calabaza que Rikin estaba mirando ese día. Este es el Pokémon que está observando, y debería ser el Pokémon tipo bicho dueble. Pero hacía mucho calor bajo el sol y el sudor seguía corriendo por mi frente. Aunque era genial estar en el bosque, este Pokémon podría haber escapado. Con su capacidad de ocultación, sería difícil volver a encontrarlo, por lo que Rikin no se atrevió a apostar. El teléfono en su bolsillo vibró y Rikin rápidamente preguntó. Hermano Chen, ¿dónde has estado? Interrogación de cierre. Suchen. Ya estoy en el camino de tierra de Geosenge. ¿Dónde estás? Interrogación de cierre. Ese día Rikin miró hacia el camino de tierra hacia el este. Era el hermano Chen, y rápidamente extendió la mano para hacer una señal. Suchen vio a Narrikin en la pila de rocas en la distancia, y luego vio a dos compañeros de clase pescando, por lo que rápidamente siguió la hierba y la tocó lentamente. Al llegar al lado de Narrikin, Suchen preguntó en voz baja. Si todavía no te vas cuando el calor es así, ¿por qué tuviste tanta perseverancia? Rikin se secó el sudor de la frente y dijo. Hermano Chen, mientras me ayudes a conquistar a los Pokémon, todo valdrá la pena. Por cierto, ¿dónde está el Pokémon que mencionaste? Ese día Rikin señaló un montón de piedras en la distancia y dijo. La piedra que ves en el medio es dueble. Está escondido allí y la gente normal no puede encontrarlo. Dueble, es bastante común en Breeder Park. Suchen abrió el panel de datos, lo escaneó y apareció un conjunto de datos en el panel. Pokémon, dueble atributo, gusano talento, dos estrellas nivel. Ocho habilidad, fuerte. Que la suerte de Rikin no está garantizada. De hecho, conocí a un dueble con un talento de dos estrellas. Rikin preguntó desde un lado. Hermano Chen, ¿qué piensas? ¿Quieres que te someta? Suchen dijo. Por cierto, ¿no odias los insectos? Dueble es un Pokémon de tipo bicho. Narrikin replicó. Tonterías, obviamente es solo un cangrejo. Suchen dijo. Este dueble es bastante bueno. Su talento no es solo de dos estrellas, sino también de una estrella. El mejor talento. ¿Debo ganarlo? Exclamación de cierre. Te sugiero que captures este Pokémon. Narrikin. Después de escuchar esto, Rikin tomó una decisión y dijo. Creo en usted, hermano Chen. Conquistaré este dueble. Suchen. Está bien, vamos a conquistarlo. Actúa lo más rápido posible y sigue paso a paso el mensaje que te envié. Rikin asintió y caminó lentamente hacia dueble. Suchen dijo desde atrás. Este dueble es muy cauteloso. Quizás no sea un Pokémon de Breeder Park. Puede que sea agresivo. Deberías liberar a Shinx por si acaso. Rikin asintió para mostrar su comprensión, sacó la Pokéball de su bolsillo y soltó a Shinx. Ese día, Rikin tocó la cabeza de Shinx para mostrarle aliento, y luego los dos movieron al mismo tiempo, tocando la posición de dueble desde diferentes direcciones. Suchen nos movió. Se quedó atrás para protegerse del viento y evitar que otros intervinieran. Ese día, Rikin abrió su mochila y sacó un paquete de comida Pokémon de bajo nivel, que Suchen le había dado hace un momento, para atraer a Dueble. Espolvorea la comida uniformemente sobre el suelo, Dueble huele la comida y sale del caparazón. Se puede ver claramente a Dueble arrastrándose hasta la comida y comiéndola, mientras observa atentamente sus alrededores. Como resultado, un Shinx saltó desde un lado y se paró frente a él. Luego utilice el método de subyugación más natural, la lucha. El Dueble de nivel 8, naturalmente, no es el rival de Shinx de nivel 15, y Shinx lo dejó inconsciente fácilmente. Que Rikin arrojó con decisión la Pokéball y la conquistó con éxito. Ese día, Rikin corrió emocionado y dijo, hermano Chen, logré someterlo, no importa lo bueno que sea. Suchen sonrió y lo reganó, está bien, hoy hace mucho calor. Vámonos tan pronto como lo conquistemos con éxito. Ese Rikin dijo, está bien, volvamos. Voy a darle a Dueble una buena prueba de su talento cuando regrese. Un compañero de clase no muy lejos lo vio y se preguntó, ¿no se trata solo de conquistar un Dueble? ¿Qué es tan emocionante? Las personas que no saben nada pensaron que estaban conquistando un Pokémon con un talento de 3 estrellas. Capítulo 40. Furia incompetente. En el camino de regreso, los dos vieron a un conocido en el bosque, era Kaishukun. ¿Viniste aquí en este momento? Narrikin lo reganó. Qué mala suerte ver a este traidor aquí. Kaishukun caminó hacia la bifurcación, pensando en los dos Pokémon talentosos de 2 estrellas que Fancien contó antes, en el lago y Geosenge respectivamente. Después de pensarlo, Kaishukun decidió ir al lago, porque escuchó de Fancien que el Pokémon en el lago probablemente sea Piclub de Yusanjia. En ese momento se embarcó en el camino hacia el lago, un camino destinado a ser infructuoso. Sin embargo, el hecho es que los dos Pokémon ya no están, así que no sé qué tan enojado estará Kaishukun si hace un viaje en vano. Mientras caminaba por la carretera, Narrikin preguntó con curiosidad. Hermano Chen, ¿qué tipo de Pokémon sometiste interrogación de cierre? Suchen dijo misteriosamente. Lo sabrás cuando llegues al vestíbulo. Narrikin frunció los labios y dijo. Es tan misterioso que incluso yo tengo que ocultárselo, ¿no es así, amigo? Cuando Suchen y Narrikin regresaron al vestíbulo de entrada, los dos profesores y otros estudiantes que estaban dentro estaban comiendo almuerzos para llevar. Dachteacher preguntó, ¿el Pokémon ha sido domesticado con éxito? Los dos asintieron y Dachteacher dijo con una sonrisa de satisfacción. Entonces regístrese primero y luego vaya de buscar el almuerzo para llevar. El personal dijo con una expresión en blanco. Dos estudiantes, por favor muestren su tarjeta de identificación de estudiante. Luego saca un instrumento blanco como un escáner de metal. El personal dijo, por favor, saque la Poké Ball, tenemos que comprobarlo. Narrikin sacó las dos bolas rojas y blancas de su cuerpo, y el personal revisó todas las Poké Balls con un instrumento y asintió con la cabeza al operador de la computadora. Estudiante Rikin, por favor libera al Pokémon que domesticaste. Narrikin liberó a Dueble, el personal lo registró y le pidió que lo retirara. Suchen repitió los pasos hace un momento y, después de comprobarlo, Suchen liberó a Piplup. Bogar resultó ser Piplup? Exclamación de cierre. Narrikin dejó escapar un grito de sorpresa y los estudiantes que lo rodeaban se acercaron de inmediato. Es broma, hay un Piplup en Breeder Park? Exclamación de cierre. Abuela, si hubiera sabido que existía Piplup, habría recorrido todo el Breeder Garden de principio a fin. ¿Cómo podría haber un Pokémon como Piplup en la casa de los criadores? Interrogación de cierre. ¿Podría ser un Pokémon que corrió desde las profundidades del bosque? E interrogación de cierre. La gente empezó a hablar de ello uno tras otro, y todo lo que veían era envidia, celos y odio. Narrikin estiró el pulgar y dijo. ¿Cómo se esperaba de mí, hermano Chen? Soy tan afortunado. No hay nada parecido bajo el cielo. Exclamación de cierre. Suchen dijo con una sonrisa. Está bien, está bien, es un poco de suerte. Pasé por el lago y me encontré con este Piplup. Tan pronto como me vio, se volvió adicto al encanto de mi hermano, por lo que lo dominó fácilmente punto todos. Joder. Boga el ruido alrededor asustó un poco a Piplup. Al ver esto, Suchen retiró la pelota y le preguntó al personal. ¿Estás listo? El personal asintió y dijo. Está bien. Bajo los espectadores de la multitud, Dark Hatcher le entregó dos loncheras a Suchen y le dijo. ¿Tienes hambre? Come algo. Ah, es realmente bueno. Narrikin tomó un sorbo y dijo. Mientras conversaban, el líder del equipo fan también entró, y de repente escuchó a alguien en Piplup, se quedó paralizado por un momento, un mal presentimiento se extendió por todo su cuerpo, rápidamente se acercó a la computadora y le preguntó al personal. Después de que me vaya que Pokémon han sido sometidos interrogación de cierre el miembro del personal dijo mientras operaba la computadora. Líder, cuatro Pokémon fueron domesticados antes de que usted se fuera, a saber, Odish, Bonsley, Dueble y Piplup punto se acabó, Barbie y Q se acabó. Los dos Pokémon con talento de dos estrellas en Brother Garden son Piplup y Dueble, y ahora todos están sometidos. ¿Qué más busca Kaishukun en él? Kaishukun, que es un incompetente, llega tarde a algo tan importante. Realmente merece que los Pokémon sean sometidos por otros. En ese momento, Kaishukun todavía estaba buscando al Piplup inexistente en el lago. El sol estaba tan caliente que su piel parecía estar agrietada y su piel expuesta ardía. Cuando llegó la hora de las 3, 30 de la tarde, todos finalmente esperaron a que Kaishukun regresara. Kaishukun, de rostro pálido, no sometió a ningún Pokémon. Tan pronto como regresó, miró fijamente al líder del equipo fan con crueldad. El líder del equipo fan se acercó con naturalidad, le entregó una botella de bebida y le susurró algo a Kaishukun, la expresión de Kaishukun cambió drásticamente y Rage miró fijamente a Suchen y Narrikin. Suchen originalmente se preguntó por qué el líder del equipo fan estuvo tan concentrado en Suchen y Narrikin toda la tarde, pero ahora parece que debe haber algo complicado en eso. Entonces le dijo a Narrikin, ¿No crees que es extraño que una segunda generación rica como Kaishukun viniera a Breedergarden? Pero en realidad vino hoy, y Piplup en Breedergarden fue sometido por mí y regresó con las manos vacías. Narrikin de repente se dio cuenta y dijo en voz baja, Fue el líder del equipo fan quien le dijo en privado que Breedergarden tiene un Pokémon con talento de dos estrellas, así que vino aquí. Pero se lo merece. Si no hubieras venido, hermano Chen, este Piplup habría sido una pérdida de dinero para él. Media hora después, el grupo subió al autobús escolar y regresaron juntos a la escuela. Y Kaishukun se fue solo, mirándolos con resentimiento antes de irse. Rikin y Suchen estaban de buen humor ese día, por lo que fingieron no verlo. Capítulo 41. Rayo 5 látigos consecutivos. Tarde, centro de entrenamiento Pokémon en el cielo y la tierra, sala privada 8. ¡Bang! 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 ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Kaishukun agitó su látigo, golpeando con fuerza el cuerpo desnudo de Newton con cada golpe. Había gemidos de dolor en el aire, y cada vez que le dolía, quería gritar. Pero no se atrevió y solo pudo soportarlo en silencio. Suchen, maldito chico. ¿Por qué eres tú siempre? Eres tú quien roba el protagonismo de los trabajadores y la administración, y eres tú quien roba mis Pokémon. ¡Te mataré a golpes! ¡Exclamación de cierre! Después de decir eso, un látigo golpeó con fuerza a Newton en la cabeza. Roto! ¡Exclamación de cierre! Newton cayó pesadamente al suelo y Kaishukun lo azotó cinco veces seguidas. ¡Te mataré a golpes! ¡Te mataré a golpes! ¡Te mataré a golpes! En ese momento, Suchen llegó a la sala de entrenamiento de la escuela. Boga Piplup tocó la caminadora con la mano, sin saber lo que estaba a punto de enfrentar. Pokémon. Piplup atributo. Agua talento. Dos estrellas nivel. Ocho. Habilidad. Contracorriente. Suchen miró a Piplup. Aunque Piplup era de nivel ocho, había sido criado como mascota antes y nunca había sido entrenado. Suchen le dijo seriamente a Piplup. Piplup, aunque puedes divertirte y beber comida caliente conmigo, soy un entrenador. En el futuro, tendrás que luchar constantemente con la gente. Como mi Pokémon, tienes que volverte más fuerte y entrenar. ¿Lo entiendes? Interrogación de cierre. Boga Piplup quedó atónito. Pensó que podría volver a sus días cómodos y corruptos, pero no esperaba tener que entrenar. Suchen ajustó los parámetros de una cinta de correr, señaló la cinta y le dijo a Piplup. B. Piplup. Piplup saltó a la cinta y empezó a correr. Tan pronto como se levantó, su ritmo se arruinó, cayó directamente sobre él y resbaló. Boga Piplup gritó de dolor y se frotó la cabeza. Suchen lo animó. Sigue corriendo. Piplup, no tengas miedo. Piplup saltó de nuevo a la cinta y empezó a correr. Esta vez el ritmo fue un poco complicado, pero podía correr con normalidad. Suchen elogió. Es bueno que Piplup aprenda muy rápido. Después de que Suchen terminó de hablar, depuró otro parágron. Los dos Pokémon han comenzado oficialmente su jornada de entrenamiento. Diez minutos tarde Boga Piplup se detuvo débilmente. La cinta finalmente se detuvo. Piplup se sentó en la caminadora. Estaba demasiado cansado. Diez minutos ya es su límite, no el límite de la cinta de correr. Suchen dijo desde un lado. Piplup, primero descansa, habrá otro entrenamiento más tarde. Boga la expresión de Piplup cambió drásticamente y de repente se sintió desesperado. Veinte minutos después Aaron también terminó su carrera y se sentó en el suelo para descansar después de bajarse de la cinta. Suchen le pidió a Piplup que usara todas sus habilidades contra el saco de arena. Piplup de repente corrió y golpeó el saco de arena con su pequeña palma. Libra. Roto exclamación de cierre, el saco de arena se sacudió levemente. Entonces Piplup le gritó al saco de arena, el sonido fue mucho más agudo de lo habitual y bastante áspero. Grudido. Finalmente, Tiplup pinchó sus mejillas, se inclinó hacia adelante con fuerza y escupió una serie de burbujas. Burbuja. Tiplup giró la cabeza y levantó su cabecita, con una mirada orgullosa en su rostro como diciendo, Mira, ¿Crees que esta habilidad es genial? Boga Suchen. Según el nivel de Piplup, es normal tener tres habilidades, pero el nivel de dominio de cada habilidad es demasiado bajo. El poder es demasiado pequeño y parece que las futuras tareas de entrenamiento de Piplup serán muy arduas. Entonces sonrió y dijo, Piplup, vamos, comencemos a entrenar habilidades directamente. La primera es la habilidad Libra. ¿Ves ese saco de arena? Sigue usando Pound en el saco de arena! Exclamación de cierre. Al mirar la sonrisa de Suchen, Piplup tuvo un muy mal presentimiento. A las 9 y media finalizó el entrenamiento de hoy. Piplup y Adron se sentaron espalda con espalda en el suelo, obviamente exhaustos. Piplup sintió que su futuro era sombrío y este primer día fue simplemente un infierno. Había estado practicando Pound durante una hora completa y sentía que ya tenía las manos hinchadas. Los ojos de Piplup de repente se humedecieron cuando pensó en esto. Es muy difícil. Hola Gasuchen también sintió pena por Piplup cuando vio esto y tuvo que someterse a un algo entrenamiento tan pronto como fue sometido. Pero no hay manera. Si quieres lograr algo en el futuro, debes entrenar duro. Hola. De camino a casa, pasé por el supermercado Sirimony para comprar comida para Pokémon de agua de Piplup. Después de regresar a casa, Suchen organizó un refrigerio de medianoche para que los dos Pokémon recuperaran fuerzas. Al mismo tiempo, Suchen también manipuló el espacio alienígena en el collar, innumerables escupitajos de energía gris y volutas de aire gris fueron guiadas hacia el cuerpo de Piplup. Boga Piplup miró a su alrededor con cierta confusión. Se sentía como si algo hubiera entrado en su cuerpo. Se sintió cálido y cómodo, y toda la fatiga de su cuerpo desapareció. Piplup se quedó dormido con una expresión de disfrute en su rostro. Un minuto después, Suchen abrió el panel de datos. Capítulo 42. La leyenda del hermano. Pokémon. Piplup atributo. Agua talento. Tres estrellas nivel. Nueve habilidad. Contracorriente. El talento se actualizó de dos estrellas a tres estrellas y el nivel también se actualizó al nivel nueve. La mejora del flujo de aire gris es aterradora. Es divertido hacer trampa por un tiempo y siempre es divertido hacer trampa. Hay demasiados misterios en este collar y solo puedo seguir explorando como usarlo. No se cuando se actualizará el talento de Adron a cuatro estrellas. El domingo, Liming decidió ir a Breeder Park para recolectar su segundo Pokémon hoy. Suchen y Narrikin le dijeron a que debía prestar atención. Si Liming fue con Suchen ayer, tal vez podría ayudarlo a elegir usando el panel de datos. Ahora solo puede confiar en si mismo. Ticlub, usa Pound en los sacos de arena. Roto exclamación de cierre. Una huella superficial de una mano apareció en el saco de arena y la amplitud del temblor fue un poco mayor que ayer. Fue bueno que su talento hubiera mejorado. Hubo un progreso visible en una noche. Ticlub, sigue trabajando duro, sigue así exclamación de cierre, dijo Suchen mientras le daba de comer a Ticlub un trozo de comida Pokémon. Boga después de que terminó el entrenamiento a las cinco de la tarde, Suchen llevó a Ticlub al centro Pokémon para revisar los cuerpos de Agrón y Ticlub. Por cierto, también comprobó la edad de Ticlub. La prueba mostró que Agrón solo tenía más de dos meses. Afortunadamente, Ticlub no excedió la edad de competencia estipulada por la alianza Pokémon. De lo contrario, los Pokémon recién capturados no podrían participar en la competencia Pokémon y Suchen realmente vomitaría sangre. Después de salir del centro Pokémon, Suchen fue al supermercado Sirimony y compró dos bolsas de comida Pokémon de alta calidad. El alto precio hizo sangrar su corazón. Necesita experimentar para ver qué tan grande es la diferencia entre la comida Pokémon de nivel medio y la comida Pokémon de nivel superior que introduce cuatro corrientes de aire grises. Nos tomó varios días descubrir que la comida Pokémon de nivel medio inyectada con cuatro corrientes de aire grises más efectiva que la comida Pokémon de nivel alto, pero el efecto de la comida Pokémon de nivel superior aún se reduce considerablemente. La diferencia de precio entre la comida Pokémon de mejor calidad y la comida Pokémon de alta gama es nueve veces mayor. A la comida Pokémon de alto nivel también se le inyectan ocho flujos de aire grises para ser equivalente al efecto de la comida Pokémon de alto nivel. Solo hay dos flujos de aire grises más que lo habitual y su efecto es tan fuerte como el de la comida Pokémon de primer nivel. Equivale a gastar el dinero de la comida Pokémon de alta gama para disfrutar del efecto de la comida Pokémon de primer nivel. Y ahora puede producir ocho flujos de aire grises al día, que solo pueden durar 24 horas después de ser inyectados en la comida de Pokémon. Una vez que se acabe el tiempo, el flujo de aire gris del interior se disipará. Además, la cantidad de comida Pokémon no puede exceder uno kilogramos. Si es demasiada, el efecto se reducirá. Entonces, la opción más rentable para él en este momento es comprar comida Pokémon de alta gama y luego inyectar cinco corrientes de aire gris, que es la más rentable para él. Agarón y Pit Club consumen exactamente uno kilogramos de comida Pokémon cada día y todavía quedan tres corrientes de aire gris. Lunes 8 de agosto. Después del descanso del fin de semana, volvimos al horario normal de clases. Liming se sorprendió cuando escuchó la noticia de que Suchen había sometido a Pit Club. Tenía los ojos muy abiertos. Ayer trabajó duro durante mucho tiempo en Breeder Park antes de someter a Patrack. Sus ojos estaban llenos de envidia. ¿Qué debería decir la próxima vez que vaya a Breeder Park? Ve también con Suchen. Suchen sonrió y no dijo nada. Existe una alta probabilidad de que Suchen nunca vuelva a ir a Breeder Park. Al escanear el panel de datos, la información de Pokémon apareció directamente. Pokémon. Patrack atributo. Normal talento. Uno estrella nivel. Siete habilidad. Ojos agudos. Solo puedo decir que no está mal, Patrack es bastante lindo. Hermano Chen, todo el mundo habla de usted, dijo Narrikin con una sonrisa. Yanin se dio la vuelta y dijo. Ah, resulta que eres tú, Suchen. Escuché a alguien discutirlo temprano en la mañana. Resulta que simplemente tuviste mala suerte. Suchen sonrió y dijo. ¿Qué hay que decir? Es solo buena suerte. No es gran cosa. Al mismo tiempo, un aula. En la tercera fila de asientos para los mejores estudiantes, una belleza de Iceberg estaba leyendo un libro. Los compañeros de clase a mi lado estaban discutiendo las aventuras en el parque de criadores Pokémon la semana pasada. Chica, ¿has oído? Un estudiante de la clase 3 tomó a un Pit Club en Breeder Park el sábado. El niño se sorprendió y dijo. Me voy, ¿está Pit Club en Breeder Park? ¿Escuchaste bien? La niña dijo. A menudo hay Pokémon salvajes corriendo hacia Breeder Park desde el bosque, pero nadie tiene la suerte de que un Pokémon como Pit Club venga a Breeder Park. El niño sintió envidia y dijo. Emre, debes tener mucha suerte. Un Pit Club en la tienda Pokémon Breeder afuera se vendió por 260.000. Ah. No soy yo quien conquistó a Pit Club. Este mundo es tan injusto exclamación de cierre y Ewan Yu, junto a ella, abusó el oído y escuchó por un momento, luego dirigió su atención al libro de texto. Capítulo 43. El nuevo favorito de Lin Ming. Tres días después, en la clase práctica. Agrón, usa placaje exclamación de cierre. Agrón miró a Balesprout no muy lejos y su cuerpo salió corriendo a una velocidad extremadamente rápida. Balesprout, usa Vine Whip. Balesprout lanzó un ataque presa del pánico, pero todas sus trayectorias de ataque fueron predichas por Agrón. Demasiado lento. Dijo Suchen con desdén. Entonces Agrón saltó. Auge exclamación de cierre. Balesprout quedó noqueado y fuera de combate. Pokémon. Balesprout atributo. Hierba talento. 1 estrella nivel. 12 habilidad. Clorofila. Balesprout, descansa bien. El dueño de Balesprout devolvió a Balesprout a la pelota con angustia. Gracias, hermano Chen, por su consejo. Suchen dijo con una sonrisa. Todos somos compañeros de clase, solo aprendemos unos de otros, pero la velocidad de disparo de Balesprout aún debe estar bien entrenada. El hombre de cuatro ojos asintió seriamente y dijo. Entendido, dejaré que Balesprout entrene bien después de que baje. Cuando Suchen volvió la cabeza para mirar a Agrón nuevamente, se llenó de alegría y mejoró. Agrón atributo. Roca talento. 3 estrellas nivel. 18 habilidad. Metal pesado. Agrón finalmente ha vuelto a actualizarse. Después de tantos días de entrenamiento, no es fácil. Lo que como todos los días es comida Pokémon de alta gama, y el talento es solo el Samsung que puede mejorar tan rápido, y los Pokémon de otros se pueden actualizar más lentamente. Después de la batalla, caminó hasta la silla del estadio en el salón de combate real para descansar. Hermano Chen. No muy lejos, Rikin se acercó con Shinx. Después de acercarse, se sentó a su lado, sacó una botella de agua, la bebió y dijo. Me siento bien. Para ser entrenador, realmente necesitas tener una buena voz, de lo contrario tu voz se romperá después de una batalla. Tienes que gritar más fuerte, de lo contrario los Pokémon no podrán oírte. Suchen lo consoló. El oído de Pokémon es mucho mejor que el nuestro y se puede escuchar incluso desde la distancia. Por cierto, ganaste la batalla hace un momento. Interrogación de cierre. Ese día Rikin levantó la cabeza y dijo con orgullo. Por supuesto que gané, ¿quién soy? Soy tu hermano Vin, ¿cómo podría perder? He estado trabajando muy duro estos días, está bien, de lo contrario estaría al final de nuestra familia. Narikin ha estado trabajando muy duro recientemente y Shinx ha logrado grandes avances. Pokémon. Shinx atributo. Electricidad. Talento. Dos estrellas nivel. Quince habilidad. Intimidación. Desde que comencé a comer comida Pokémon de alta calidad, mi velocidad de progreso también ha aumentado. De lo contrario, todavía estoy en el nivel catorce. En comparación con Mankey y de Liming, el progreso es de hecho más rápido. Después de varios días de clases prácticas, la clase también llegó a un consenso. Suchen es el más fuerte de la clase tres. Por la tarde, Liming se acercó y dijo, Hermano Chen, vengo a pelear contigo. Liming ha venido a menudo a desafiar estos días. Rara vez ha jugado uno contra otro antes y tiene una gran falta de experiencia real en combate. Después de una semana de lecciones prácticas, aunque Liming siguió perdiendo, su progreso aumentó rápidamente. Suchen sonrió y respondió, no hay problema, actuemos. Tres minutos después Patrat, usata que le exclamación de cierre, Piclub, usapó un exclamación de cierre. Mirando a Patrat que cargaba, Piclub se puso de pie y estaba listo para atacar. Justo cuando Patrat voló, Piclub de repente cerró su cuerpo y se movió hacia un lado a la velocidad del rayo, agitó su pequeña palma e instantáneamente golpeó el cuerpo de Patrat. Roto exclamación de cierre. El rostro de Patrat se torció instantáneamente y su cuerpo voló hacia un lado y golpeó el suelo. Boga Piclub se puso las manos en las caderas y levantó la cabeza con orgullo. Suchen dijo, está bien. Liming tomó a Patrat, se acercó y dijo, el hermano Chen es increíble, perdí de nuevo. Suchen dijo, está bien, tu Patrat también es muy enérgico y tiene buen carácter. Suchen miró a Piclub. Pokémon. Piclub atributo. Agua talento. Tres estrellas nivel. Diez habilidad. Contracorriente. Después de estos pocos días de entrenamiento diabólico, Piclub ha progresado rápidamente y ha sido ascendido al nivel 10. Mirando a Suchen a lo lejos, Kai Shukun arqueó las cejas y su expresión cambió instantáneamente. Ha pasado otra semana en un abrir y cerrar de ojos y los días transcurren de forma ordenada. Piclub, sigue usando buble exclamación de cierre. Boga Piclub continuó aumentando su producción, lanzando burbujas desde su boca alocadamente, y cadenas de burbujas se juntaron en un río. Toda la habitación estaba envuelta en burbujas. Capítulo 44. Partido amistoso. Después de usar buble, Piclub se sentó en el suelo con una expresión cansada en su rostro. Suchen abrió el panel de datos y parecía feliz. Pokémon. Piclub atributo. Agua talento. Tres estrellas nivel. Once habilidad. Contracorriente. La mejora de nivel es algo natural. Las tres habilidades de Piclub, golpear, gruñir y burbuja también se utilizan gradualmente con competencia. Suchen tomó a Piclub, le tocó la cabeza y dijo, el entrenamiento de hoy terminó. Volveré y te daré un poco de pescado seco. Boga Piclub se volvió muy enérgico al instante. Lo que más le gusta es el pescado seco. Otra clase ordinaria. ¿Cuál creemos que es el origen de las batallas Pokémon? ¿Con interrogación de cierre? Es como pelear. Oye, es como pelear. Esa es una afirmación incierta, es poderosa. ¿Quieres pelear o no? ¿Interrogación de cierre? Como una batalla. Lucharemos o no? ¿Interrogación de cierre? Como pelear. Punto punto punto. Cascabel exclamación de cierre. Después de escuchar la campana, el profesor Wu, que vestía el uniforme de Zong San, cerró su libro de texto y dijo, todos, se acabó la salida de clase. Ese día, Rikín se recostó en el escritorio y dijo, la clase teórica es tan aburrida. Tengo mucho sueño. ¿Quién de la familia entiende exclamación de cierre? Después de decir eso, sacó su teléfono móvil del bolsillo y empezó a jugar. Después de un rato, Rikín de repente levantó la cabeza y dijo, hermano Chen, parece que hay una competencia esta noche. Su Chen dejó el libro de texto y preguntó, ¿qué competencia? Na Rikín dijo, es un partido amistoso entre el equipo del departamento Pokémon de nuestra escuela y la academia Pokémon Dong Chen. Liu Yifei dijo, así es, y los estudiantes de nuestra escuela pueden ver el juego. Ese día Rikín preguntó con curiosidad, ¿es verdadero o falso? Liu Yifei dijo, por supuesto que es verdad. Puedes ir a ver cualquier competición del pasado. El profesor debería avisarte más tarde. Efectivamente, tan pronto como terminó de hablar, el maestro Dake del grupo envió una notificación. Grupo de notificación de clase 3. Maestro Dake. Esta noche habrá un partido amistoso entre nuestra escuela y la academia Pokémon de Dong Chen. Los estudiantes que quieran verlo pueden ir al estadio en el segundo piso de la sala de entrenamiento para verlo durante el segundo período de autoestudio nocturno. Es Rikín. Recibido Liu Yifei. Más dos recibido. Narikín se rió y dijo, no esperaba poder ir a ver el partido. Hermano Chen, vayamos juntos esta noche. Suchen sonrió y estuvo de acuerdo. Definitivamente iré. Esta vez tengo que ir a la sala de entrenamiento para comprobar los niveles Pokémon de los miembros del equipo de la escuela. Suchen realmente quiere saber el nivel del equipo escolar. Después de todo, él también quiere unirse al equipo de la escuela. Todavía quedan cinco minutos para el autoestudio vespertino al salir de clase, pero la mayoría de los estudiantes de la clase 3 no pueden quedarse quietos. Su humor impetuoso los inquietaba y hacían algún ruido de vez en cuando. Obviamente, Rikín estaba así ese día. Lo único en lo que podía pensar era en el juego. El tiempo pasó y el aula de la clase 3 era como un polvorín a punto de explotar. Cascabel exclamación de cierre, auge exclamación de cierre. Tan pronto como llegó la hora de salir de clase, Rikín tomó la iniciativa y salió corriendo del aula. Otros no estaban tan ansiosos cuando llegaron, pero salieron lentamente del aula. Suchen le preguntó a Liming detrás de él. Aj, ¿quieres ver el partido amistoso? Liming se subió las gafas y negó con la cabeza. No iré al partido amistoso. Si es un partido formal, iré a verlo. Suchen dijo. Entonces tú estudias primero y yo repasaré primero. Mientras caminaba por la calle, estaba rodeado de estudiantes que se dirigían a la sala de formación y todo el edificio de enseñanza ya estaba vacío. Cuando llegamos al segundo piso de la sala de entrenamiento, ya estaba lleno a más de la mitad y muy animado. Ese día Rikín estaba sentado en la cuarta fila y lo saludó con la mano. Varias personas se acercaron y había algunos asientos vacíos junto a ellos. La frente emocionada de Rikín estaba sudando y dijo. Si vienes más tarde, otros te quitarán este asiento. Suchen sonrió y dijo. El que pueda hacer más trabajo. Ese hombre exclamación de cierre. Ese Rikín dijo con orgullo. Está bien, está bien. El personal ajustaba constantemente el equipo, mientras los miembros del equipo de la escuela se sentaban en los asientos especialmente preparados para los miembros del equipo de la escuela en el borde del estadio. Esta docena de personas son conocidas como los entrenadores Pokémon más fuertes de la escuela. Rikín dijo desde un lado. Después de la última graduación, la mitad de las personas del equipo de la escuela se fueron. Solo quedan diez personas. El actual capitán del equipo escolar es Su Yin y el vicecapitán es Zantón. Suchen miró hacia los miembros del equipo de la escuela. El que estaba en el medio con la nariz aguileña era el actual capitán del equipo escolar. Su Yin. La hermosa mujer en la fila de atrás con una camiseta blanca es la vicecapitana Zantón. Nari Kim continuó. Afortunadamente, el mayor Su Yin y el mayor Zantón no se fueron, de lo contrario la fuerza de la escuela se habría derrumbado instantáneamente. Ese día, Kim Kim dijo con pesar. Es una lástima que a la última liga de la ciudad le faltara experiencia, de lo contrario no habríamos perdido. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 45. No intimiden a los jóvenes hasta llevarlos a la pobreza. Nari Kim continuó. Cuando entre al equipo de la escuela, definitivamente llevaré al equipo a la gloria. Janine puso los ojos en blanco y dijo. Estás pensando demasiado, todavía estás en el equipo de la escuela, qué broma internacional. Nari Kim dijo enojado. No menosprecies a la gente, 30 años en Edom, 30 años en Exi, no intimides a los jóvenes y pobres. Solo espera y verás, cuando llegue el momento, entraré al equipo de la escuela y te dejaré ver mi fuerza. Suchen dijo. Deja de crear problemas, el equipo de la Academia Pokémon de Donchen también está aquí. A la entrada del estadio salió un grupo de hombres y mujeres vestidos con uniformes negros y rojos. Tan pronto como entró, lo dispusieron para sentarse en el área de descanso de enfrente y el personal de ambos lados comenzó a comunicarse. La pantalla se ilumina y aún faltan 10 minutos para que comience el juego. Hay 7 jugadores que participan en el juego y cada jugador puede usar solo un Pokémon. Nari Kim se quejó desde un costado. Es cierto que ninguno de los equipos asistió al partido amistoso, pero algunos lo vieron. En el área de descanso en ese momento, Zantong dijo. Aunque el partido de hoy es un partido amistoso, no podemos perder. Aunque Suying y yo no estaremos allí, todos tienen que hablar en serio. Shan Shan tiene razón. Aún tienes que hablar en serio. No puedes ser descuidado solo porque es un partido amistoso. Ya he organizado la lista. Ayuen, Shan Shui, Yu Xi Yao, 7 de ustedes. Los miembros del equipo escolar cuyos nombres fueron mencionados asintieron. La pantalla comenzó a cambiar de pantalla y apareció una vista superior del estadio, dividiendo los dos lados, y aparecieron 7 avatares en cada lado, de arriba a abajo en orden. En ese momento, el tiempo del juego había terminado, y el árbitro entró al estadio y anunció. Anunció que el partido amistoso entre la Universidad Pokémon no. Uno de Renchen y la Academia Pokémon de Donchen ha comenzado oficialmente. En primer lugar, anunciaré las reglas. Ambos jugadores pueden usar solo un Pokémon y lucharán hasta que uno de los bandos pierda la capacidad de luchar o se rinda. A continuación, invitaremos a los concursantes de la primera ronda. Va, van, van, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Un estruendoso aplauso estalló entre el público y los jugadores de la primera ronda subieron al estadio. Shan Shui se ve guapo, mientras que su rival es un hombre gordo y grasiento. El árbitro anunció. Ambas partes, por favor liberen al Pokémon. Pokémon. Se lanzaron dos Pokéballs y el Pokémon saltó de ellas y aterrizó en el suelo, revelando su figura. Su Chen ya había preparado el panel de datos y lo había escaneado. Frente a Shan Shui hay un cuerpo negro, como un Pokémon canino. Pokémon. O un Dome atributo. Fuego talento. Dos estrellas nivel. Nivel. Veinticuatro habilidad. Fuego relámpago. Y el Pokémon liberado por el gordo en su rival tenes Tompan, cuyo cuerpo es gris, la nariz de Black se extiende hasta la cola, con un par de dientes afilados y duros. Pokémon. Tompan atributo. Tierra talento. Dos estrellas nivel. Veinticuatro habilidad. Fuerte. La batalla comienza exclamación de cierre sin ninguna orden, o un Dome salió a atacar. Rugido exclamación de cierre o un Dome rugió hacia el cielo, caminando cada vez más rápido y, al mismo tiempo, llamas calientes se condensaron en su boca y luego escupieron. Fatinó entró en pánico en absoluto y con calma emitió la orden de ataque. Tompan, Usarroyout. El cuerpo de Tompan giró rápidamente, y su cuerpo instantáneamente se acurrucó en forma de neumático y corrió hacia adelante. La explosión de fuego no causó daños reales a Tompan. Tompan estaba muy cerca de un Dome en ese momento y la colisión entre los dos lados ya estaba condenada al fracaso. Auge exclamación de cierre o un Dome fue lanzado por el aire, luego sus extremidades se extendieron, su cuerpo ejerció una fuerza repentina y aterrizó en el suelo de manera increíblemente constante. O un Dome miró a Tompan con los dientes al descubierto y su reserva lista para atacar. En la audiencia, Narri Kim dijo preocupada. El atributo es muy malo para un Dome. Este partido es un poco difícil para Shang Shuai Senior. Su Chen estuvo de acuerdo. Ambos lados tienen aproximadamente el mismo nivel, pero si el oponente los restringe, pueden perder el juego. Tompan, sigue usando rollout. Gritó el gordo. Tompan apuntó automáticamente a la posición del O un Dome y luego levantó una nube de polvo en el suelo. Shuai Shang frunció el ceño, pensando en tácticas. O un Dome, usa a Aul. A un Dome comenzó a mirar a Aul y el rugido resonó en todo el estadio. Tompan no se vio afectado de ninguna manera y aún se lanzó al ataque. Justo cuando estaba a punto de golpear el O un Dome, Flash Shamsome Senior rápidamente dio una orden. O un Dome, usa equipo doble punto. O un Dome se dividió en más de una docena de clones en un instante y cargó hacia arriba. Tompan cargó con normal tackle contra O un Dome como un carro, y O un Dome se convirtió en fragmentos negros y se disipó en el aire. Tompan, ese es el clon, sigue usando rollout en otros O un Doms, no puedes parar exclamación de cierre. Shuai Shang gritó apresuradamente. O un Dome, aprovecha este momento, salta. Todos los O un Doms restantes se apresuraron y uno de ellos derribó a Tompan como un rayo negro. O un Dome, usa smoke punto. O un Dome inchó las mejillas y exhaló una nube de gas turbio que cubrió a Tompan por dentro. O un Dome, usa fire fan. Rugido exclamación de cierre. Con un rugido, las llamas cubrieron los dientes de un Dome y la llama del destello de alta temperatura pareció quemar todo a su alrededor. Luego mordió con fuerza el cuerpo de Tompan, y Tompan levantó la cabeza hacia el cielo y aulló de dolor. Dolor. Duele mucho. Hubo una absoluta sensación de ardor y desgarro en el lugar donde fue mordido. Bonito exclamación de cierre. Capítulo 46. El segundo propietario de Samsung. Este conjunto de pequeños combos es muy bueno y puede cambiar directamente la situación general. Se puede ver en la batalla de Shang Shuai que los miembros del equipo de la escuela definitivamente tienen experiencia en muchas batallas sin ningún orden es redundante. Las cosas están cambiando rápidamente en el estadio y el oponente puede revertirte en cualquier momento. Ahora Undoom tenía la ventaja, pero nadie esperaba que Tompan confiara en Rapid Spin para escapar del pisoteo de Undoom y luego continuara atacando a Undoom con Rollout. ¿Por qué el oponente volvió a tener ventaja? ¿Qué pasó con el mayor? Su Chen sonrió y dijo, No te preocupes. ¿Cómo puede terminar tan fácilmente una batalla de este nivel? Undoom confió en la habilidad de Smoke que usó antes para consumir a Tompan. Al final, Tompan fue envenenado y consumido hasta morir en el estadio. Ganado exclamación de cierre. El mayor Shang Shuai es increíble. Gritó Narrikin. Bang, bang, bang exclamación de cierre, exclamación de cierre. El público estalló en un estruendoso aplauso. Ganó la primera batalla y luego Yushiyao fue enviado a la primera universidad Pokémon de alto nivel de Renchen para la segunda batalla. Del lado de Donchen, un hombre de pelo corto subió al escenario. Ambas partes liberan sus propios Pokémon, y el Pokémon de Yushiyao es Flaafi. Pokémon. Flaafi atributo. Electricidad talento. 3 estrellas nivel. 24 capacidad. Electricidad estática. Samsung. Resultó ser un talento de 3 estrellas. En tanto tiempo, esta es la primera vez que Suchen ve Pokémon con talento de 3 estrellas además de Agron y Pip-Club. La otra parte también lanzó su propio Pokémon, que era un Poliwhirl, un Pokémon bípedo con un cuerpo esférico. Pokémon. Poliwhirl atributo. Agua talento. 2 estrellas nivel. 25 capacidad. Almacenamiento de agua. El desafortunado oponente también se encontró con Flaafi, el Pokémon eléctrico que inmovilizó a Poliwhirl. Este juego no fue tan emocionante como el anterior y el Sr. Yushiyao ganó fácilmente. Luego, el tercer juego, el cuarto juego y las batallas una tras otra fueron emocionantes de ver. Suchen tiene una comprensión general del nivel del equipo escolar. Todos están alrededor del nivel 24, siendo el más alto actualmente el nivel 25 y el más bajo el nivel 23. Siempre que alcances el nivel 23 en un año, tendrás el nivel del equipo escolar. Por supuesto, lo más importante es que tu nivel de combate real alcance el estándar. Después de 7 juegos, Renchenfang ganó 4 de ellos, mientras que Donchenfang solo ganó 3. Al final, el árbitro anunció que la Universidad Pokémon número 1 de Renchen ganó el partido amistoso. Jaja, si ganamos, sé que somos los más fuertes. Esta vez, el mayor Suyin y el mayor Zantong pueden ganar incluso si no juegan. Parece que el oponente ya no es nuestro rival. Ya Niin intervino desde un lado. Tsk, has olvidado que el capitán y el vicecapitán de Donchen tampoco están aquí. Ese día, Rikin se dio cuenta de repente. Sí, en realidad me olvidé de esto. Jaja, no te preocupes por estos detalles. Suchen le dijo a Rikin y a los demás. Se acabó, vámonos. Los estudiantes de los alrededores también comenzaron a abandonar el campo de manera ordenada. Se puede decir que este partido amistoso ha beneficiado mucho. En 7 batallas, hubo 14 Pokémon, incluidos 5 Pokémon de 3 estrellas. Cualquier familia que pueda tener un Pokémon de 3 estrellas no está mal. Sin mencionar tener una mina en casa, costaría al menos decenas de millones. Capítulo 47. Ascensor Dios de la Guerra. Cuando me una al equipo de la escuela, también jugaré contra gente de otras escuelas para hacerles saber lo bueno que soy. Punto, dijo Zanfosian después de ver el partido. Al escuchar esto, Diawan puso los ojos en blanco y elogió. Señor Buda, definitivamente puedes formar parte del equipo de la escuela, pero como puedes subestimarte tanto. Creo que debes ser al menos una figura a nivel de capitán, y tal vez puedas convertirte en la fuerza principal en tu segundo año. Jugadores, conviértanse en capitanes directamente en su tercer año. Zanfosian se dio unas palmaditas en la cabeza y se rió. ¿De verdad, soy tan fuerte? Diawan continuó elogiando. Eso es seguro. Si exclamación de cierre, Buda es invencible en el mundo. Repitieron otros. Zanfosian fue tan elogiado que dijo alegremente. Vamos. Vamos a cenar, te invito. Diawan dijo. Gracias señor Buda. Zanfosian miró a los compañeros que pasaban y de repente dijo. Por cierto, recientemente escuché a alguien en la siguiente clase hablar sobre Suchen de la clase 3. Se dice que es muy fuerte. Parece ser el más fuerte de la escuela. Diawan dijo rápidamente. Señor Buda, no escuche sus tonterías. Eso es porque Suchen no te ha conocido. Si ustedes dos pelean, Suchen definitivamente será vulnerable. Otra persona respondió. Es demasiado pequeño, el patrón es demasiado pequeño, ¿cómo puede ser un golpe, medio golpe, porque un golpe más explotará? Después de escuchar esto, Zanfosian dijo con satisfacción. Sí, me gusta escuchar esto. Varias personas entraron en uno de los ascensores y rápidamente llegaron al tercer piso. La puerta del ascensor se abrió. Había un compañero de clase parado afuera que quería entrar. Diawan, que caminaba a toda prisa, vio a la persona y lo empujó como de costumbre. El hombre no prestó atención y fue empujado al suelo por un momento. Diawan no se olvidó de regañar directamente. ¿Estás ciego? ¿No viste que mi Buda estaba a punto de salir? Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. El hombre se tocó el trasero y dijo. Lo siento, estaba distraído y no presté atención. ¿Se acabó? Se terminó. Interrogación de cierre. El hombre preguntó confundido. De lo contrario, ¿qué más quieres hacer? Diawan maldijo. Oh, ¿cuál es tu tono? ¿Estás buscando una paliza? Levantó las manos y se preparó para atacar. Zanfosian a su lado frunció el ceño y estaba a punto de decir algo. De repente, la puerta del ascensor de al lado se abrió y salió una persona. Gritando. Aj, ¿qué te pasa? Después de decir eso, corrió y ayudó al hombre a levantarse. Vio que el hombre era Liming. En ese momento, Narrikin, que estaba detrás, caminó directamente frente a Diawan y lo enfrentó. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres pelear? ¿Tú intimidas, intimidas a mi amigo, estás buscando la muerte? Liming bajó la cabeza y dijo apresuradamente, siendo introvertido. Estoy bien. Estaba distraído y no veía a nadie salir del ascensor. Su Chen preguntó. Entonces, ¿por qué te caíste al suelo? ¿Alguien te empujó? Cuando dijo esto, miró a Zanfosian y a los demás. Diawan se sintió inmediatamente infeliz y dijo. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? Interrogación de cierre. Señalando a Liming, dijo. ¿Sabes que casi golpea a nuestro señor Buda hace un momento? No es demasiado difícil presionarlo. Exclamación de cierre. Narrikin lo miró enojado y dijo. ¿Con quién estás jodiendo? Golpeaste a alguien en posición vertical. Luego empujó a Diawan al suelo y dijo. ¿Te empujo ahora? ¿Qué puedes hacer? Diawan fue empujado tan fuerte que cayó al suelo y se golpeó la cabeza con la pierna de Zanfosian. Diawan Fierimbrac, se dio la vuelta y gritó. Buda. A punto Zanfosian dio un paso adelante directamente y enfrentó a Narrikin. ¿Qué? ¿Quieres hacer algo? Interrogación de cierre. Narrikin estiró el cuello y lo fulminó con la mirada. Suchen detuvo rápidamente a Narrikin y lo acercó a su lado, diciendo. Narrikin, cálmate. Luego dio un paso adelante y miró directamente a Zanfosian. Suchen hizo circular en secreto el aire gris en su cuerpo para condensarlo en la superficie de su cuerpo. Zanfosian tuvo una mala idea y su intuición le dijo que la persona frente a él no era simple. Suchen dijo. También estoy al tanto de este asunto. Cuando subiste por el ascensor, mi amigo entró sin prestarte atención y casi chocó contigo. Después de todo, todos son compañeros de clase en el mismo piso. Este es un asunto trivial, solo un recordatorio punto pero lo alejaste directamente con tus manos. Este asunto no puede justificarse punto especialmente tú, deberías disculparte más, dijo Suchen, señalando a Diawan. Diawan fue cubierto por Zanfosian, y la burla confiada dijo. ¿Disculparse? ¿Es broma, quién eres? ¿Me pediste que me disculpara? ¿Quién te crees que eres? Interrogación de cierre. Suchen miró a Diawan y dijo. ¿Eso significa que no te disculpas? Suchen está ejecutando el flujo de aire gris para prepararse para la reserva y está listo para comenzar en cualquier momento. La situación actual es como un polvorín, a punto de explotar en cualquier momento. En ese momento, Zanfosian dijo con calma. Tú eres Suchen de la clase 3. Suchen entrecerró los ojos y preguntó. ¿Lo soy, cuál es tu problema? Zanfosian sonrió y dijo. Escuché que eres el más fuerte de la clase 3. De acuerdo con las reglas del sistema Pokémon, ¿qué tal si tenemos una batalla? Suchen fue interrumpido por él. ¿Quién eres? ¿Por qué aceptaste tu desafío? Interrogación de cierre. La cara de Zanfosian se contrajo y dijo. ¿Soy el Zanfosian más fuerte de la clase 6? Exclamación de cierre. ¿Por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de perder contra mí? ¿O tienes miedo de quedar mal? Narrikin intervino desde un lado. ¿Quién tiene miedo? ¿Crees que mi hermano Chen perderá? ¿Estás bromeando? Exclamación de cierre. Liming estaba un poco preocupado. Suchen dijo en voz baja. No te preocupes, yo me ocuparé de ello. Luego dijo en voz alta. Está bien si quieres que acepte el desafío. Si gano, tienes que disculparte con mi amigo Hosh. Después de escuchar esto, Zanfosian respondió sin pensar. Está bien, así es como lo hacemos. Diawan gritó desde un lado. Buda no puede hacerlo, no se lo prometas. Zanfosian echó a Diawan y dijo con impaciencia. Cállate, ya acepté y no hay forma de que pierda. Diawan lo regañó en su corazón. Joder, ¿en quién el puto apellido Zan te dio confianza? Narrikin dijo desde un lado. Está bien, ya que ese es el caso, vayamos al segundo piso de la sala de entrenamiento y tengamos un enfrentamiento. En ese momento, un gran grupo de personas que comían melones se había reunido alrededor y todos lo siguieron hasta el estadio cuando escucharon esto. La puerta de cierto salón de clases se abrió con fuerza, y una persona entró y rápidamente informó a las tres personas sentadas. Su chen de la clase 3 va a tener una batalla Pokémon con Zanfosian de la clase 6 en el segundo piso del sala de entrenamiento. Date prisa, apurémonos y tomemos una posición. Este tipo de batalla no es común. Uno es el primero en la clase 3 y el otro es el más fuerte en la clase 6. ¿Quién es más fuerte? Joder, ya lo estoy esperando con ansias. V, ve, date prisa. Capítulo 48 Enfrentamiento con el señor Buda De repente, decenas de personas entraron en tropel en el estadio y rodearon uno de los estadios, y la gente siguió entrando por detrás. Ese día Rikin y Liming estaban detrás de su chen. Liming miró a tanta gente a su alrededor y preguntó preocupado. ¿Puede ganar el hermano chen? Ese día Rikin se puso las manos en las caderas y dijo con seguridad. ¿Estás bromeando? ¿Aún no crees en la fuerza del hermano chen? Yo, el hermano chen, soy invencible en el mundo. Liming dao, escuché que Zan Fosan frente a ellos es bastante fuerte. Siempre ha sido el número uno en la clase 6. Ese día Rikin dijo sin palabras. No importa, mi hermano chen tomará medidas. Diaoan también hualagó y le dijo. Señor Buda, haz lo que quieras y deja que todos sepan lo maravilloso que eres. Zan Fosan dijo con confianza. Depende de mí. Luego le dijo a su chen. Su chen, comencemos, hasta que perdamos la capacidad de luchar uno a uno o nos rindamos. Su chen dijo. No tengo ningún problema. Zan Fosan dijo. Está bien, comencemos. Ambas partes inmediatamente sacaron la pokeball y la arrojaron. Adelante, Oundour. Su chen también lanzó una pokeball y dijo. Agarón, vamos exclamación de cierre. Dos pokemon saltaron de la pelota y aterrizaron en el suelo, dejando al descubierto sus cienas. El Oundour liberado por Zan Fosan parece un perro negro. Su chen abrió el panel de datos y lo escaneó. Pokémon. Oundour atributo. Fuego. Talento. Dos estrellas nivel. Diecisiete habilidad. Levantarse temprano. Pokémon. Agrón atributo. Roca talento. Tres estrellas nivel. Dieciocho habilidad. Metal pesado. Este Zan Fosan tiene algo de fuerza. El nivel de Agrón es solo un nivel superior al de Oundour. Oundour fue el primero en atacar nada más salir. Oundour usa en ver exclamación de cierre. Agrón usa defensa de hierro exclamación de cierre. Las extremidades de Agrón se quedaron en el lugar y la energía negra rápidamente cubrió la superficie del cuerpo para formar una defensa. Oundour hinchó las mejillas mientras corría, escupiendo llamas por la boca, apuntando directamente a Agrón y disparándolo. Agrón usa cabezazo exclamación de cierre. Agrón saltó a un lado y luego corrió hacia Oundour como un caballo salvaje. Al ver esto, Oundour inmediatamente ajustó la dirección del ataque de Ember. Esto hizo que Oundour pareciera un poco pasivo, con una distancia entre los dos lados de menos de dos metros. La colisión es instantánea. Oundour quema Ember. Zan Fosan dio la orden. Entonces las llamas de Oundour comenzaron a extenderse hacia los alrededores, y las llamas ardieron como un abanico y cubrieron sus alrededores. ¡Qué exclamación de cierre! Ese día, Rikin abrió mucho los ojos y dijo, ¿aún puede Ember hacer este truco? Su Chen frunció el ceño. No esperaba que Ember pudiera usarse a alta manera. Mientras quieras atacar, tendrás que ser atacado por las llamas. Este movimiento requiere un alto grado de dominio de las habilidades. Efectivamente, no fue sin razón que se convirtió en el número uno en la clase seis. Agrón saltó al ver esto, su cuerpo fue expulsado e impactado. La gran cabeza mostraba un brillo metálico bajo la luz. Cabezazo. Acumula un golpe de Agrón. Auge exclamación de cierre. Agrón atacó ferozmente el cuello de Oundour y al instante quedó envuelto en llamas. ¡Ja ja! El poder de las llamas de Oundour está más allá de la imaginación. Diaoan también gritó, Buda es asombroso. Cállate, rugió enojado Zanfosan, y Diaoan inmediatamente se tapó la boca y dejó de hablar. Ese día Rikin y Liming fruncieron el ceño, muy preocupados. Aunque Narikin dijo que creía en la fuerza de Suchen, lo desconocido siempre hizo que la gente tuviera miedo. La quema a alta temperatura y el impacto hicieron que Agrón se sintiera un poco incómodo, y las llamas enredatas lo hicieron rodar por el suelo varias veces antes de extinguirse. Pero Oundour salió volando, cayó pesadamente al suelo y rápidamente se levantó gritando. La sonrisa de Zanfosan simplemente se detuvo. Diaoan detrás de él rápidamente cerró la boca y no se atrevió a hablar más. La cintura de Oundour estaba abollada. El golpe de Agrón fue tan poderoso que sintió como si su cintura estuviera a punto de dañarse y probablemente tendría frío después del golpe. Zanfosan dijo con una expresión solemne, Es digno de ser el más fuerte de la clase 3. Tiene dos cepillos, pero eso es todo. Ya había cientos de personas mirando alrededor del estadio y casi todos los estudiantes del tercer piso estaban aquí. Discutieron y discutieron mientras miraban. ¿Quién crees que es más fuerte? Interrogación de cierre, Zanfosan. Puedes usar a Inger con tanta coquetería que puedes ver que no es nada débil. Creo que Suchen es un poco más poderosa. Después de todo, estaba en el nivel 17 cuando la probaron por primera vez. Soy de la clase 3, Suchen es invencible. Soy de la clase 6, Buda es invencible en el mundo. Mamá vende lotes. Césped... Zanfosan dijo locamente. Oundour, usa leer. Rugido exclamación de cierre. Capítulo 49. Estar atento cuando te golpean. Con un rugido, los ojos de Oundour instantáneamente se volvieron amarillos y miraron directamente a Agrón. Agrón no reaccionó en absoluto y continuó avanzando a grandes zancadas. Suchen sonrió y dijo. No lo intentes de nuevo, este truco no funcionará con mi Agrón. Cuando Zanfosan lo escuchó, estaba un poco confundido y no sabía qué hacer, pero se recuperó rápidamente y dijo. Oundour, usa Smog. Suchen sonrió y no habló, pero observó a Agrón continuar atacando. El hermano menor de Zanfosan recordó desde atrás. Señor Buda, Smog es inútil contra Pokémon de tipo acero. La expresión de Zanfosan fue de sorpresa y se dio unas palmaritas en la frente con molestia. De hecho, tomó una decisión tan equivocada. Oundour, usa Ember. Oundour dejó de lanzar Smog, pero perdió el tiempo y ahora es demasiado tarde para lanzar habilidades de Ember. Agrón voló directamente hacia la carga. Cabezazo. Auge exclamación de cierre, roto exclamación de cierre o exclamación de cierre. Oundour dejó escapar un gruñido miserable, Agrón siguió rodando por el suelo y las llamas de todo su cuerpo se extinguieron instantáneamente. En cuanto a Oundour, cayó al suelo y se desmayó. Parecía que le habían dañado la cintura. Honor. ¿Cómo es posible interrogación de cierre? Suchen dijo en voz alta. Estudiante Zanfosan, perdiste. Ganado interrogación de cierre, Narrikin le dio unas palmaritas en el hombro a Liming con entusiasmo, lo que hizo que el rostro de Liming revelara dolor. Bueno, gané exclamación de cierre pero Liming también sufre dolor y felicidad ahora, sería bueno si ganara. La gente que comía melones también hablaba de ello y no esperaban ganar tan fácilmente. Y ve. Desde este punto de vista, Suchen sigue siendo fuerte. Ganó tan rápido exclamación de cierre. Es una lástima que Zanfosan todavía estuviera afectado en este momento, pero su fuerza no puede vencernos con demasiada facilidad, la brecha es demasiado grande. Sí, es una lástima. Acabo de enterarme de que Suchen y Zanfosan tuvieron un conflicto, así que decidí pelear. Si pierdo, Zanfosan tendrá que disculparse con la otra parte. Sí, escuché eso cuando salieron del ascensor hace un momento... Zanfosan cerró los ojos molesto y se dio unas palmaritas en la cabeza con fuerza. Sintió que era demasiado estúpido en ese momento y desperdició la oportunidad por nada. De lo contrario, ¿cómo podría perder? Zanfosan tiene la idea de luchar una vez más, para demostrar que no es más débil que Suchen. Es una pena que Undour haya perdido la capacidad de luchar y ya no pueda luchar. Así que volvió a meter a Undour en el balón y dejó escapar un suspiro de alivio. Perdí. Diawan susurró desde atrás. Buda, ¿por qué no nos vamos? De todos modos, nadie toma en serio lo que acabamos de decir, así que dejémoslo pasar. Disculparse entre los demás frente a más de 100 personas alrededor es una vergüenza para todos. Zanfosan estaba muy enredado en su corazón, pero finalmente tomó una decisión. Vámonos. Diawan estaba muy feliz, estaba a punto de irse, así que no se disculparía con esos mocosos. Nos hemos disculpado en el pasado y siempre he cumplido mi palabra. Diawan se quedó estupefacto y dijo, Maestro Buda, ¿usted, no lo ha hecho, está bromeando? Varias otras personas también parecían muy reacias. Zanfosan dijo con firmeza, Por supuesto, vámonos. Independientemente de los demás, Zanfosan se acercó y luego se acercó a los cuatro de Suchen y les dijo, Las habilidades no son tan buenas como las de los demás. Si te golpean, debes admitirlo. Perdí. Suchen, Limbin, lo siento. Te pido disculpas. Con una mirada sencilla y gratuita, a Zanfosan se le puede llamar Buda en este momento. Otros seguidores también se acercaron para disculparse. ¿Dónde está Diawan? La persona se escapó y desapareció. Después de ver la desaparición de Diawan, la expresión de Zanfosan cambió instantáneamente. Esto fue mucho más vergonzoso que disculparse después de perder. Suchen le dijo a Limbin, Limbin, ¿qué dirías después de echar un vistazo? Limbin dijo avergonzado, Hermano Chen, se disculparon y yo los perdoné. Suchen sonrió y dijo, Compañero de clase Zanfosan, deja que este asunto termine. Narrikin se rió y dijo, Ahora el malentendido de todos se ha resuelto y podemos ser considerados extraños sin pelear. Zanfosan dijo, Ahora que se ha resuelto el malentendido, vámonos primero. Suchen dijo, Compañero de clase Zanfosan, Toda la historia es clara. Todo fue causado por tu amigo llamado Diawan. No lo olvides exclamación de cierre. Zanfosan entrecerró los ojos y dijo, No te preocupes, lo entiendo. Suchen asintió y dijo que entendía. Ese Rikin dijo en voz alta, Todos, se acabó. Dispersemonos y hagamos lo que sea necesario. Entonces la gente a mi alrededor comenzó a dispersarse. En ese momento, Zanfosan estaba parado afuera de la puerta del dormitorio fumando. Llamar exclamación de cierre. Una bocanada de humo salió de su boca y miró a la luna elevándose en el cielo, como si estuviera pensando en algo. Greta exclamación de cierre. La puerta se abrió y un hombre salió con la cabeza gacha. Cuando se acercó, vio que era Diawan quien se había escapado. Cuando Zanfosan vio salir a Diawan, resopló, arrojó el cigarrillo al suelo y lo pisó con los pies. Abrió la boca y dijo con una sonrisa, Oye, finalmente me di por vencido. ¿Por qué huiste hace un momento? Diawan tembló y dijo en voz baja, Señor Buda, simplemente, de repente me duele el estómago y quiero ir al baño. Zanfosan agarró el cabello de Diawan y tiró de él con fuerza. Ah. Señor Buda, duele, sé gentil. La expresión de Zanfosan de repente se volvió feroz y dijo, Ahora que sé que duele, ¿sabes lo avergonzado que estaba ahora? Interrogación de cierre. No es nada. Lo más importante de montar a caballo fue causado originalmente por ti, pero cuando necesitabas disculparte, en realidad te escapaste. ¿Dónde quieres que ponga mi cara? Interrogación de cierre. Después de decir eso, extendió su otro brazo con fuerza y abofeteó con fuerza de Diawan en la cara. Roto exclamación de cierre. Un sonido nítido sonó en el pasillo. Diawan sintió como si hubiera perdido el conocimiento por un momento y la mitad derecha de su rostro ardía de dolor. Había una clara marca de bofetada en su mejilla derecha, que se puso roja a una velocidad visible a simple vista. Entonces Zanfosan, aún no aliviado, lo arrojó pesadamente al suelo. Auge exclamación de cierre. Apuntar a su cuerpo es una salida poderosa. Bang, bang, bang exclamación de cierre exclamación de cierre. Diawan se protegió la cara con ambos brazos y gritó, Señor Buda, me equivoqué, deja de golpear, duele. A exclamación de cierre exclamación de cierre. Capítulo 50. Entrenamiento de vacaciones. El tiempo pasó y en un abrir y cerrar de ojos llegó octubre. Todas las partes del país tienen feriados por el Día Nacional, y Suchen y su universidad no son una excepción, con un total de 7 días de feriados. Suchen fue directamente a casa, pero aún así iba a la sala de entrenamiento todos los días. Excepto por un día para ir de compras con Jian Ma, normal pasó los otros 6 días entrenando. Por la mañana, fui a la sala de entrenamiento Pokémon para entrenar, y por la noche, fui al Battle Park con Narrikin para encontrar a alguien contra quien luchar, y el entrenamiento se llevó a cabo de manera ordenada. Piplup, usapó un exclamación de cierre. Boga Piplup saltó en el aire, su cuerpo se estabilizó en el aire, con el poder del cinturón, los brazos estirados de forma natural, y luego ejerció fuerza cuando estaba a punto de acercarse al saco de arena. Pound golpeó fuertemente el saco de arena y su cuerpo comenzó a temblar violentamente, formando un gran arco. Al mismo tiempo, se pueden ver claramente las huellas de palmas hundidas en el saco de arena. Suchen asintió con la cabeza para expresar su satisfacción, el dominio del movimiento de Piplup no está lejos del dominio ahora. Boja exclamación de cierre. Después de golpear los sacos de arena, Piplup se puso las manos en las caderas, levantó la cabeza y parecía que yo era demasiado poderoso. Al mismo tiempo, abrió un ojo y miró a Suchen, como si esperara algo. Al ver esto, Suchen inmediatamente se dio unas palmaditas en la cabeza con complicidad y dijo, Bien hecho, Piplup, has mejorado de nuevo y te recompensaré con dos palitos de pescado pequeños. Boja Piplup asintió para indicar que ese era más o menos el caso. Suchen continuó, entonces continúa practicando otros movimientos, buble. Piplup asintió, abrió la boca hacia el saco de arena y se formó una serie de burbujas, formando un rayo de burbuja a una velocidad extremadamente rápida, y las burbujas produjeron una fuerza de impacto enorme y bombardearon el saco de arena. ¡Bang! ¡Bang! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! El saco de arena se sacudió violentamente y el agua que Bub le dejó en el saco de arena fue rápidamente absorbida. Piplup usa deportes acuáticos. Boja esta es una nueva habilidad que Piplup acaba de aprender hace unos días. El principio es humedecer el aire circundante para debilitar el poder de las habilidades de fuego. Vi que todo el cuerpo de Piplup estaba tenso, luego sus brazos se abrieron y una capa de ondas superficiales apareció en el aire. Suchen se olió la nariz y sintió que el aire estaba ligeramente húmedo. Piplup todavía no es experto en este truco y el grado de humedad no es alto, por lo que es necesario fortalecerlo. Suchen habitualmente abría el panel de datos y vio que, afortunadamente, Piplup se actualizó nuevamente. Pokémon, Piplup Atributo, Agua Talento, 3 estrellas nivel. 12 Habilidad, Contracorriente. En la actualidad, Piplup ha aprendido 4 habilidades. Golpear, Gruñir, Burbuja, Deportes Acuáticos y domina todas las demás habilidades excepto los Deportes Acuáticos. Observe a otro Agrón practicando conscientemente sus habilidades. Pokémon, Agrón Atributo, Roca Talento, 3 estrellas nivel. 18 Habilidad, Metal Pesado. El nivel de Agrón está mejorando muy lentamente ahora, la última vez que mejoró fue hace más de medio mes. Entre ellas, las 3 habilidades de Tacle, Arden y Mudeslap se han practicado a nivel profesional, y no hay necesidad de dedicar más tiempo a entrenar, solo es necesario revisarlas de vez en cuando. En otras ocasiones, practica las 4 habilidades. Defensa de Hierro, Cabezazo, Garra de Metal y Control de Rocas. Agrón se detuvo, cansado, y se hizo a un lado para descansar. Todo su cuerpo está cubierto con una armadura dura y, debido a la habilidad del metal pesado, su peso es más del doble que el del Agrón ordinario. Es lógico que ese peso deba moverse lentamente, pero Agrón dependió del entrenamiento para aumentar su velocidad abruptamente. Su chentocola piel de Agrón, el caparazón de metal duro trajo una fuerte defensa. Noche, Parque de Batalla. Luxio, Usa Spark. Gritón a Rikín. Crepitantes, innumerables chispas surgieron del cuerpo de Luxio y cubrieron los alrededores de su cuerpo. Y su rival es Pochiena, jadeante, sonriendo y enfrentándose a un puerro. Pochiena, Usa Placaje. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, para like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.